ahora si señores ahora si señores bienvenidos bienvenidos señores bienvenidos vamos aquí a comentar este torneo que ya comenzó pero es un torneo muy muy interesante es modalidad rapid modalidad rapid señores y y nada vamos a estar comentando viendo con ustedes las partidas a ver que pasa tranquilo a ver que pasa, déjenme ver yo creo que ya estamos en vivo déjenme compartir el link déjenme ver si ya estamos señores en vivo hola señores en vivo hola así que ya saben compartan el video déjenme un me gusta si, estamos en vivo estamos en vivo ok vamos a comenzar ya saben bienvenidos a dejovis que lo que buenas mi hermano buenas déjenme señores ustedes saben ustedes saben como es este torneo yo se supone que lo jugara pero que el domingo el domingo mismo se complica un poco y a veces se complica señores se complica no se puede aquí tenemos la participación del gran maestro Ramón Mateo y otros más jugadores dominicanos y otros países vamos también aquí un poquito más grande que se vea señores y nada vamos a seguir las partidas vamos ahí aquí no vamos señores no vamos a dejar a nadie que que pase sin sin darles que lo que arajo que lo que dime a ver es mejor el que gane porque estoy prendiendo estoy prendiendo la máquina de sonido estoy prendiendo la máquina de sonido aquí tenemos señores a Christopher Guzmán aquí tenemos a Christopher Guzmán señores vamos a ir viendo esta partida aquí él tiene las las blancas jugando con Michinator no sé quién es Michinator pero están jugando ahí están embrujados están embrujados ahí déjame ver ok ok déjame ver cómo agregamos este asunto sí maestro déjeme déjeme agregarlo porque esta escena es nueva tengo que agregar el zoom tengo que agregarlo a zoom déjeme llamarlo por zoom déjeme ver no perdón perdón por skype por skype por skype por ahí también comentar porque este torneo va a durar mucho a mí me dijeron yo no lo jugué porque iba a durar demasiado entonces iba a ser un problema hacerlo así pero estoy mandándolo por zoom vamos a agregar al maestro nacional Johanna Sobrevi que es un tipo de profesor donde vivía en la República Dominicana a ver si lo que me pone a ver si lo que me pone lo que me pone no me pone yo me pone llamando maestro coja el teléfono la llamada dedica el teléfono tíreme por skype por skype tíreme una posición Que fue lo que jugaron aquí Parece que jugaron una 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 Svechnikov Bueno una especie de Svechnikov Tranquilo que se le pica un peón Una posición super dinámica 2, 4, 6, 7 Y aquí se gana El blanco es otro peón Definitivamente la posición Un poquito La torre se mueve Y viene Perdón alfil de 6 Buscando problemas Buscando problemas Ahí está feo Alfil de 6 Ahora la cosa se complica Aquí La cosa ahí Se complica Déjame conseguir el link Del torneo hermano Espérate Dame un segundo Míralo aquí Es un torneo Ahí le puse el link El link del torneo Cuidado Ey Hay Todo se unen Aquí creo que Él tiene que hacer Aquí G4 Debe jugar G4 Pero luego de alfil G5 Ah no Porque el alfil de B7 No es tan bueno Que digamos Pero La posición Oye Oye este hombre está Esta gente No creen en nadie Esta gente No creen en nadie Señores Alejo Culapio Eh Déjame ver En que va El maestro El maestro Matei Oculapio Él está en el lugar Número Número Eh 8 Jugando contra Fausto Puntier Jugó una Iglesia Tranquilo ECOATRO Una especie De sistema Erizo Aquí venía Tocando AB3 Una especie De sistema Señores Erizo Tranquilo Tocando Aquí El hombre Viene como A la fe Tocando Señores En F2 Tocando En F2 Uy Uy Aquí Si Dama Por Caballo Por Y que Dama Con una Pisa De más Aquí está amenazando Alfil C3 Aquí está amenazando Alfil C3 Una jugada Señores Malévola Ah El problema Es que Si Alfil B2 Él tiene Dama B3 Me parece Tocando La torre No, no Realmente No Captura Después Aquí Si Alfil B2 ¿Qué pasa? De nada Mi hermano De nada Si Alfil B2 ¿Qué pasa? Aquí El hombre Puso al maestro En problemas No No Es con Es con Clave Vamos señores A ver En qué están Las otras partidas En qué están Las otras partidas Aquí yo estoy Como una mujer De viajar Con frío y calor Frío y calor Frío y calor Déjenme ver Déjenme ver Aquí Miren Aquí tenemos Un pleitazo Entre el maestro Internacional Reynaldo Durán De Venezuela Y el maestro Internacional Josué Araujo Señores Un pleitazo Señores Un tremendo pleito No sé Qué va a pasar Aquí Una posición Interesante Creo que Están Un poco De apuro Aquí Eh Están Un poquito De problema Araujo Señores Creo que La captura Del peón Eh Si Torre 7 Dama Por F8 Si Si El sistema Suizo Aquí Señores Están Apuros En apuros 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 Araujo Eh Yo creo que El blanco Tiene compensación Suficiente Por la pieza El peón Va a caer Al fil De 5 No sirve Por caballo Por Y después Torre Por Y sería Peor Ahora La clavada Ah Rey C8 No se puede Por Dama Por E8 Ah ¿Qué puede Jugar Aquí El negro Señores El negro Podría Jugar Aquí Ah Sería Sería Un arroz Con huevo Como dicen El problema Es que Luego El fil C6 Caballo De 5 Está en el aire Y de D5 Puede Venir A F6 Tocando Tres Veces Cuatro Veces El caballo De D7 Wow Y como Se llegó A esa Posición Vamos a ver Cómo Se llegó A esa Posición Tranquilo De una Nidra De 5 A M6 7 M5 Alfil E6 Uff M5 Dígame a ver Maestro Dígame a ver Déjame ver Como lo agrego Aquí estoy viendo La partida Entre Reinaldo Y Araujo Que arroz Con huevo Es aquí Compadre Déjame Pero un arroz Con huevo Terrible Que hay aquí Terrible Déjame Agregarlo A la transmisión Porque Esta escena nueva Un arroz Con huevo Compadre Ahí Yo no sé No me entero De nada Como dice Pepe No sé Que va a pasar Ahí No sé Que va a pasar Ahí Compadre Espérate Isabel Anabela Anabela No sé Que va a pasar Ahí Ya lo agregué Aquí tenemos A viva Esto El maestro Nacional Yo anda Superbí No sé Que va a pasar Ahí Ya lo agregué Aquí tenemos A viva Esto El maestro Baje Eso Que me Te Déjame ver Yo me escucho Ahí Dos veces Déjame Espere 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 Porque me Escuche También Maestro En Dos veces No sé Si tiene que Bájalo Allá El audio Suyo Yo estoy tratando De quitar El volumen Aquí Pero no se Está Se le fue Se le fue Se le fue Ahí Se le fue Saliendo Del mute Del YouTube Pero yo voy a ver La partida A través De aquí Eh Ahí Un sacrificio Está Un poco De apuro Bueno Ya está en apuro De tiempo Ahora Tiene Solamente 35 segundos 5 minutos Es tarde Que lo engañaron Déjame ver Si Tu estás mirando Ahí Dama por D7 No Torre de 1 Ahora Ay Ay Uff Si Torre de 1 Ya Ahí Ahí Hay problema No sé Que pasó Aquí En la posición Yo le estoy Dando Para atrás Para una siciliana Fue que se metieron Claro La sacrificó La sacrificó Todo D6 Y eso sí Que no Que cuando jugó Dama F3 Que él jugó La línea de caballo D7 ¿Verdad que sí? Si Eh Araujo jugó Ahí H6 Y Inclusive Cuando tú jugas Caballo BD7 Ahí Alfil G5 Es 6 Eh Reynaldo jugó Dama F3 Dama F3 No es la mejor jugada Es la que se ve Que es normal Pero el orden de jugada Es diferente Ahí hay que jugar Alfil C4 Que es la dura Porque por eso Que se juega Dama C7 Temprano Para evitar Alfil C4 En esa posición Y el jugo Dama F3 Directo O sea Que ahí Más o menos Ya La posición Trampone más Ahí Como si fuera Un especie Porque bueno Mira Y ahí trampuso De nuevo La posición Dama C7 Por eso fue Lo que pasó En la apertura Y esta línea Se juega Así Específicamente Ahí tiene problemas Así Porque el alfil E2 Es para evitar Para poder jugar Dama G3 Sin que te hagan Caballo H5 Eso fue lo que pasó En la posición Y ahí Ya te meten Problemas serios En la partida Yo tengo O sea Tenía mi experiencia Eso fue O sea Se metió Una camisa De 11 bar En Varia En varias ocasiones Jeffrey déjame ver Tú tienes la posición Donde Donde juega Reinaldo Ahora mismo Ahí Exacto Ok Con 4 minutos Y 15 segundos Exactamente Entonces ahí Ok Esa posición Numéricamente Se ve igual Pero se rita en el centro Hay un problema Ahí Si no Claro Claro Eh Que te digo Para coordinar Aquí Bueno V4 Tiene sentido Pero yo creo Yo creo Que el blanco No debió Simplificar tan pronto Ahí Porque aquí Puede haber Cierto pataleo Ahí Del negro Aunque El blanco Así que está No es mejor Pero Ya de lo mismo No hay Bueno Pero el problema El blanco De dama El perdón El blanco De rey Que te están Haciendo O sea Tú puedes Patalear Un poco De verdad Si Aquí La jugada La jugada Del blanco Debe Contra ley No mira Aquí Aquí Yo estoy mirando Bien El negro Está Alfil F3 Puede Patalear Claro Estoy mirando Eso No sé Si alfil F3 O decidir O decidir Mejor O O Capturar En 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 Hc El problema Que Juega Dama Por hc Y te hago Alfil Por g2 Y llevo Alfil A d5 Y secua Y creo Que la posición Ahí Yo estoy Más o Menos No sé Si aguantando A mí no me gusta Ese caballo Pero él Está maniobrando Mucho Él quiere Evitar Quizá El plan Que yo Dije Pero Oye Me como El peón No sé Que Josué O que Josué No se comió Ese peón Yo me lo hubiese Comido Y averiguaba Después No sé No vi Hacke Oye Es que Él quiere Traer el caballo F4 Para tocar Tres veces En E6 Pero Araujo Tiene 10 segundos Yo estaba Defendiendo Estoy defendiendo Siempre con Tres O sea Que No es que Tampoco Eso está Muy interesante Porque Eso Alfil Alfil De 4 Alfil De 3 Si Yo Yo soy Un partidario De los alfiles Aquí Siempre Aquí No Pero parece Como que No se ve Como el Contrajuego Que Puedo jugar Dama H6 Otra jugada Ahí Tiene problema Dama H7 Ya Ya Fíjense Se acabo Se acabo Hasta caballos Ese peón De 6 Es un problema Yo aquí ¿Qué te piensas? ¿Alfil Por o caballo Por? Yo creo que Es mejor Alfil Por ahí Aquí Es más que Nada Calcular Concreto Si caballo Por E6 Alfil Es por Alfil Por E6 Y En este caso Quizás Con el Alfil Porque La dama Trabaja Bien Pero El detalle Es que El alfil Ayuda A coronar A la coronación Del peón Si No Pero También Caballo Y dama Es mejor Que Que Caballo Claro Claro Eso es lo que Me estaba Refriendo Aunque Déjame ver Hay un bloqueo Acaso Hay un bloqueo Una casilla negra Aquí Si Pero El alfil Está haciendo Un buen Trabajo Yo creo Que Si En esta Posición Puede Que sea La excepción Aparte Que puede Que Puedo Pasar También Aquí Dice Tal Que Arajo Ya se Enroco Tal Y se Pasa Tal No te Pase Oite El problema Es que El problema El problema Es que Es que Es que Es difícil Ahí Aunque El rey Está salvo Más o menos Más o menos Pero difícil Así es difícil No es difícil Luego tiene que Empujar el peón Para volverle Una amenaza Y Y dama por H6 Y avanza el peón De H Y por ahí Lo único Tú tienes que Tratar de evitar Que el negro Tú Me entiendes Organice algo No me parece Poniéndole alfil En E4 Que el negro Tiene la posibilidad De eso Y Luego de dama H6 Y bueno pues No ahora Alfil G6 Ahora Ya creo Que está difícil Alfil G6 De veces Es muy fuerte Porque el problema Es que Ya no hay Ya no hay bloqueo Ve acá A ver si te pueden jugar Corre 8 Claro Era mejor Alfil G6 Se adelantó Alfil G6 Era la dura Claro Con el plan De empuja Para adelante Se adelantó Se adelantó Mira maestro Cuidado Esto se está abriendo Esto se está abriendo Tiene que comerse Ese peón De H6 Volando Y también Están a puro de tiempo Ahora el blanco Cuidado Cuidado Están comiendo De 10 segundos Ay No 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 Tiene que tomar El peón de H6 Y no sé ni por qué Estaba pensando mucho No se sabe Que aquí va a pasar Ahora señores Aquí hay unos problemas Ya con el rey Con el rey en B3 No Era Ay Ay Tabla 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 Mínimo Perpetuo Mínimo Ya Torre 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 No Ahí lo ven Voy a ir Ay Ya Le va a ganar Increíble El molino El molino El molino El molino No Esto es lo último El molino La clase de los niños El molino Tática elemental El molino Compadre No Así no Así no El windmill Así no Después está ganado Señores Esto es Esto es Esto es vivo Señores Esto es Esto es vivo Esto es vivo El windmill Compadre No No Dice Arajo Rata El diableo Compadre Arajo Tienes que dejar de ver Mi canal Arajo Estás muy duro Estás muy duro Estás muy duro Estás muy duro El diableo Compadre Tienes que dejar de ver El canal mío Te voy a bloquear Te voy a bloquear Arajo Ya lo sabes Se dejó Ahí Otra partida No queda nada Cuál 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 La gente Aquí vemos Arajo Y a Krito Fuel Oh Queda Yusef Con alito Vamos a ver Que pasa aquí Parece tabla Y Ok Y entonces En las últimas partidas Quien ganó Ganó El culapio Vamos a ver El clap Me hicieron Una tabla Yo no lo veo Aquí No lo veo Al principio No está Le ganó Y Kriptofer Le ganó No Yo no lo veo No está El culapio Yo estoy viendo En la tabla Y como ganó El tabla 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 Dejame ver Estoy mirando Ahí La posición Aquí Luego De 138 Estaba bien El negro Ahí En la jugada 18 La jugada 18 Si Puso el maestro Un apuro Ahí Estaba interesante La posición Muy interesante Mira Que fue Esta posición Que fue Lo que jugaron La bolsa En aquella Ah no No fue D4 Bueno Pero comió Con dama Y después Dama de 2 A 3 No pero aquí En esta posición El negro Debió haber quedado Muy bien Si Debió El lugar Fue en chacuado En esta posición Wow Wow No 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 Ahí 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 Fato se equivocó Si Fato se equivocó Ahí Porque el rey Está en el centro Con esos dos alfiles Incluso En la jugada En la jugada 23 No había No Estaba Super bien Ahí Pero que esta Máquina Totalmente Dama B3 Jugó G5 La máquina A5 La máquina Menos 5 Ay Jesús En la vara 23 Wow Estaba muy bien Estaba muy bien Luego En la jugada Y 7 Él tiene ventaja Decisiva Tenía un alfil Por de 5 Y dama F3 Y se acabó El juego Wow Ahí está Tenía ventaja Ahí tuve problemas Madro Vamos a ver Porque ya Comenzó ya la otra ¿Cuál la gente quiere ver? Ay ya Que pleito Cristo fue el contra Araujo Señores Que pleito Cristo fue el contra Araujo Vamos a ver esa Aquí jugaron Están jugando Parece que jugaron Fue una Idea de dama Si Mejor Vamos a ver esa Ok Rápido Aquí Déjame ver El rápido de la apertura Veo una India de dama Obviamente Cristo fue Un experto En juguetas posiciones Alfil de 2 Si Ahí no sé si Torre 1 No estoy seguro Si es Si Si no Si es Dama C2 En algún momento Algo así Pero Torre 1 Está bien Supongo C5 Alfil F4 Tranquilo Venga a buscarme Dicen en mi barrio Maestro Venga a buscarme Alfil F4 Vamos a ver Entonces tenemos Es una posición Donde Puede haberlo Aislado Hay varias opciones Ahí Puede ser Alfil F4 Tranquilo Interesante La pregunta es Si Tomo en C5 Y también Quiero una opción Caballo F6 Torre C1 No Caballo F5 Tranquilo Bueno No sé si aquí Entonces Quizá Caballo F4 Debió haber sido La jugada Ese Caballo F5 Ahí no Está bien Pero Caballo F4 Es interesante Muchas veces En estas posiciones Inclusive Alfil F3 Que el dejó ir Bueno yo creo Que todavía Lo puede hacer Ahora mismo Si Uno de los defectos Estructurales De esta posición Cuando tú come Es que siempre Tiene que estar pendiente A la diagonal De H3 C8 En estas posiciones Inclusive Hay partidas De referencia Modelo Donde Donde a veces Ocurren Esos caballos H4 Uno caballo H4 Para que el caballo Vaya F5 La torre Inclusive En C8 Ahora no Tienen que tener Su cuidadito Porque No sé Si Lo hizo Al menos Que Araujo Capture Ese 5 Y haya El peor De colgante Que no creo Que lo va a ser Dama 4 Cuidado Si no Claro Esa era la jugada Que yo había Visto Que había Problemas En el flanco De 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 Dama Eh Toda la casilla Blanca Hay problema Aquí Bueno no tanto Pero está mucho mejor El blanco Ya Si Eh Definitivamente Perdido Perdido En la casilla En la casilla F5 Y la diagonal De H3 C8 Que es bastante Problemas Aquí Tiene la capacidad De coger El alfil El detalle De B3 Que te puede jugar A 6 No Captura Captura Ese 4 Si Ya Si Pero Caballo Ese También Para ganar La pedaza De alfiles Si B3 Interesante Claro Yo vi Caballo Cogiendo El alfil Pero B3 También Ya lo ponen En una circunstancia De que si tiene que comer Bueno pues El centro se queda muy fijo Le quita el peoncito La mayoría Bueno Dice aquí la página Que el negro El negro ofreció tabla Y el blanco dijo No que no te habla No 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 Es que en esta posición No le puede dar tabla Jamás en la vida No que no te habla Yo creo que hay que Hay que jugar ahí No que no te habla Eh Esa es mi Mi impresión De la posición O sea Hay que Tratar de jugar ahí Lo más que se puede Eso me acuerdo Cuando yo jugaba Bolita De janto domingo Porque aquí El negro está atuche Cuando agaba Cuando agaba Bolita De janto domingo Ahí El negro está atuche De janto domingo Tatuche Belluga Así Belluga Tatuche El negro ahí Es difícil Encontrar algo Una salida ahí Está en una posición Donde Está empezando a caer En el riesgo De estar Relativamente pasivo No se ve un Contrajuego claro Por lo tanto El blanco Puede Seguir Mejorando La posición Poco a poco Para progresar Eh No sé O sea Después de B3 Tiene que Está difícil Si captura Se abre Se abre mucho Bueno Si come Si come Exacto Si come Ya Ahí Pero si por ejemplo Sacrificamos Pueban con caballo H5 Eso sería Un poco Un poco Interesante Para buscar Algo Para moverse Para buscar Algo Caballo H5 Porque realmente Si peban por Capturan F4 Después abro El alfil de B7 No hay gran cosa Pero por lo menos Buscamos algo Porque imagínese Creamos estas debilidades Queda en una posición Ahí tranquila Y te está asfixiando Entonces después Al final En esa Pero no No sé Qué habrá pasado Si te digo Que de verdad Si me sé La teoría A partir de esta posición Eh Yo no me recuerdo Tanto así Pero definitivamente Te digo Yo se Se ve Alfil del H3 Con el caballo Tiene demasiado Demasiada Casilla Sacrificó el peón Ahora va A buscar el diablo Si no Es el mejor chance Que tiene Tratar de De abrir la diagonal Y Quizá A partir de ahí Bueno Si pero aquí Dama de 5 Bueno pues Bienvenido Tranquilo No puedo hacer Más nada Que la bienvenida Entonces si Como Al peón Quizá queda Alcantara de caballo Pero que ya Después de alfil de 2 Cubre todo Está difícil ahí Y viene 4 Viene de todo Bueno Está difícil ahí Si dama por de 5 Alfil toma de 5 El peón de Bueno Y alfil de 2 Exacto Tranquilo Quizá Él tenga Su esperanza En el peón pasado Que él puede crear El flanco de dama Pero El de D5 Ya es pasado No 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 Exacto Es más rápido Y además Y además Y es un peón de ventaja Y ya está pasado No claro Y va para arriba De una vez Más rápido No y luego de 4 F4 Ya está difícil Si en esta posición Pero Sigue cambiando todo Vamos a ver que pasa Alfil de 2 Tranquilo ¿Cómo? Torre 1 Ahora ¿Tú quieres cambiar? ¿Cómo va a cambiar? Torre 1 Ahora Dime No puede dejar Que es o que Torre C2 Ay, ay, ay Caballo C3 Es súper molesto Quise recuperar algo Ay, ay, ay Sí Ay, ay, ay Ahora se bucó un problema Bueno Pero quizá Tengo Alfil de 2 Y el caballo está medio No, pues Sale No, juega 5 normal Yo pensé que tenía Le daba tiempo a jugar Caballo C6 Y No, ahora Ahora él tiene Hasta elfil de 4 Tiene él Sí, aquí ahora Entonces es el El negro El que está Está mejor ahora el negro Porque que Ahora entonces Hay que ir más lejos Y el rey del negro Está más cerca Del peón de Para la gente Que están viendo Ahí está el tema Del peón pasado alejado Que usted me enseñó Que allá en la federación En el 2002 Por ahí Y con caballo En el tablero Como le digo yo A los niños El peor enemigo Del caballo Se llama El peón de torre Ay, ay, ay Saludos, saludos Saludos Bueno Vamos a dejar Hasta aquí por ahora Vamos a ver Espectacular Vamos a ver Vamos a ver A ver Porque Está jugando con machineros Hay un pleito Hay terrible Cuidado ¿Pero eso será Machineros o machineros? ¿Cómo es la cosa? Que hable claro Bueno Ese nombre está raro Que hable claro Hay que cambiar la primera Ahí yo creo Para que diga Machiner Esa posición Está media rara Y bueno Déjame ver rápido Yo miro siempre De dónde viene la vaina Para ver ¿Qué pasó? Culapio está jugando Esta posición Wow En el 2007 Yo jugué Básicamente Con el maestro Esta posición Y Fue la F5 Yo con Blanca Me recuerdo Y esta posición Así mismo Esa misma posición Yo jugué Con Mateo Hace muchos años Yo con Blanca Que está interesante Porque Lo que no doblaba La cosa pero Sí Así mismo Más o menos Fue Que fuimos Pero el 2007 F3 Que ya después No sé si ese F3 Se había jugado Cosas así Porque después De aquí Ahora viene El bloque No pero Mi skinero No ahí Sí Déjame ver ahora Bueno Se metió En un final Que estaba Bueno Déjame ver Ese finalito El blanco Daniela ¿Cómo estás? La pregunta sería ¿Cómo yo Cómo yo Sigo aquí O algo así? No sé Aquí yo creo que Si el blanco Quieras Habla El blanco Hace tabla Ahí Porque Se queda Tranquilo Está difícil Ahí la posición Está difícil Progresar Jugó Eseis Ayayay Ahora Es un lío Porque siempre Se va muy lejos Siempre existe Aquí un Eseis Y después Siete y ocho ¿Quién será Mi chinero? Ahí como Dice que De Bermuda Siente Incribirse Y no nos dicen No tiene nombre Su perfil No tiene nombre Su perfil Su cuenta es Del 20 de marzo De este año Vamos a ver Mateo Hugo Torre F6 ¿Cómo? Toda la está viendo Toda la está viendo Aquí tiene ventaja Allá el blanco Toda la está viendo Coño Hizo G3 Ahí F3 Torre por G4 Si peón por Rey Paul Ya Rey Paul Y cae en G4 Y seca Tocada defendido Y el peón La única debilidad Con la que queda El blanco Es el peón de C4 El cual está Perfectamente Bien defendido O sea que No puedo llevar La torre a C3 Quizá Que es lo único Que se me ocurre Si Torre F3 Y torre C3 Si pero hay problema Porque tengo ahora Rey F5 A ver si Si me cuento por atrás Al peón de B6 Eh Con el rey Si O También tengo rey G5 Torre F4 Y torre F8 No se puede Digo se puede No siempre tengo hack Y corto el rey Supongo Verá torre C1 Y yo creo que aquí Puedo aguantar Pisa Déjame ver No porque aquí hay un tema Más Con torre F8 Dando el peón de C4 Y después jugando Torre de 8 Y torre de 7 Y tomando en el 7 Entonces tenemos Dos P de pasado Y ligado Si si No aquí Aquí me da la impresión Donde que Tiene problema Tiene problema Tiene problema Ok Saludos Saludos Estoy pensando aquí Como veo Que puede Pasar algo Aquí En la posición Aquí Me gusta más esto Para hablar Que el plan De torre G4 Con idea De torre 8 Y torre de 8 Hack Reyes 7 Única Torre de 7 Y capturar En el 7 O sea Vamos a dar El plan de C4 Por el peón de C7 Para tener Dos P de pasado Ligado Si claro Porque es más rápido Y el hecho De que El peón de C Te hace perder tiempo Si Entonces está ligado Están ligado El peón de Y de D El blanco Aquí debe a ganar Está pasando mucho El Michinero No No cae Está limpio Que cuando Demos a que El de 8 El jefe no puede Tomar el de 4 Es lo que Él está diciendo El jefe no puede Tomar el de 4 Estarling Porque el rey La torre Protegería También protegería El peón Cuando te hacke Parece que Cuando uno lo calcula Parece que Torre de 8 De 8 Hacke Jugó Torre 4 Parece que Quiere venir Con el rey Para acá Dice Guzmán Que se salvó Que pasó aquí Déjenme ver Rapidito Que pasó aquí Hicieron tabla Wow Yo creo que ahí Se salvó Fue Araujo Esa partida Quien se salvó Dice Guzmán Que se salvó Yo creo que fue Araujo Que se salvó En esa partida A lo último Si Porque yo creo Que yo presiono Si yo soy negra Y yo presiono Claro Christopher se le fue Ahí a él En 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 Al principio Que no Pero yo creo Que esa posición Araujo la ganaba No D5 directo Pero ven acá Que pasó ahí Guzmán D5 Rey F8 D6 Rey No Está bien El rey llega a tiempo El rey llega a tiempo Ok Si el rey negro Si llega a tiempo Claro Si 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 Está bien Si Si Era tabla Tabla Pero yo Yo con negra Sigo jugando ahí No porque Aquí puedo Si juego a 5 Caballo por alfil Y te juegas rey a 1 Y está en tiempo Ese es el detalle Si es verdad Pero antes de eso Lo que yo no entiendo Cómo yo llegaron Ok Si comien a 2 Jugó alfil de 2 Y yo entiendo aquí Que esa es la posición Ahí Aquí también tenemos A Lisandrito Embrujado con Rudy Mendes Señores También A ver cómo está La partida Vamos a ver Mi pana Lisandrito Ay 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 Hay un Playtazo ahí Lisandro Geraldo El jugador Quizá más prominente Yo conozco de Asua Lisandro Era Un talento De ajedrez Bastante Jugaba Muy muy fuerte Y Todavía 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 Claro Eh Juega muy 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 bien Tú sabes que lo que Hay que ¿Qué pasó? ¿Está mal a uno? Bueno no Está clavado Está clavado Está bien Está bien Está bien Está clavado Pero Jugaba excelente Y Llegó No sé si ha sido Hasta su campeón juvenil No sé si Llegó a ganar El campeonato juvenil Pero Eh Muy 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 fuerte Muy táctico Y Sobre todo Y Es el jugador De ajedrez dominicano Que más dinero Se ha ganado En toda la historia Ganó 40 mil dólares En el torneo De A mí me gustaba Me gustaba El caballo de cuatro Buscando El de hableo Con los ajedrez Y la vaina Pero Aquí jugó Rey de cuatro Ahora Espérense El hombre que estaba buscando Rey de mate Con ese caballo También Está buscando Rey de mate Con ese caballo Rey de tres Sí, pero No, él tiene que cuidar Que le den Un doble Una vaina Pero No creo que Está buscando Problemas Aquí Está buscando Lissandro Está buscando Problemas Sí Vamos a ver Enquetaculabia Porque realmente Esa posición Del maestro Mire Como Crippin De cuatro puntos Crippin Va bien Está de tercer lugar ¿Qué pasó con Colapio? No Ay No la veo La partida No la veo Ay, ay, ay Perdió Perdió Ay, ay, ay El maestro Perdió Perdió Ese final Deja Ese jugador Ese jugador Juega muy bien Yo lo oí No, me parecía Juega muy bien Juega muy bien Muy preciso Sí Muy preciso El hombre Wow No sé Yo estoy buscando Rápido Porque yo Inmediatamente veo Me pongo a ver El repertorio Apertura Jugador De D4 Con F3 Aquí está Muy interesante La partida Entre Lisandro Geraldo Y Rudi Mendes Muy interesante Aquí está el rey Blanco Está un poquito Precario La posición Tiene que tener Mucho cuidado Aquí Si H6 Alflégedo Y maten Un inevitable Miren Qué lindo El ajedrez Señores Miren Qué lindo El ajedrez Si H6 Alflégedo Y maten Un inevitable En E2 En H3 Mucho cuidado Aquí El blanco Mucho cuidado El hombre Recuperó Un peón Aquí Esto Me pinta Pinta tablas Pinta tablas No pero todavía Aquí yo Yo pienso El blanco Tiene chance Tiene que salirse De ahí Con Bueno depende Pero Tiene que saberlo Jugar El problema Es No claro Cautra un peón Y sacrificar El alflé Ay ay ¿Qué pasó? Y aquí nos dio Sí No ya 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 Torre Hacke Y después Torre Por caballo Se fue Sí Se acabó Se acabó Ahí quedó Ahí quedó Vamos a ver Que tal Por ahí Veo todavía Jugando ¿Qué pasó ¿Qué pasó con Sosa? Lo vi por ahí Aunque aquí también Bueno Vamos a ver Aquí hay muchos gallos tapados Yo quiero saber Quién es Michel Michel Sí No Yo sé Pero Michel ¿Cuál? El Nick Está Ahora mismo En pantalla Dominicanito 01 Ah Sí Dominicanito 01 Es Michel Sí Claro Aquí hay una ventaja decisiva Tranquilo Sí Aquí está ganado Tiene unos pies más Un peón de más Bueno Nada más que de esa partida Déjame ver Qué otra partida Estaba buscando A ver Que fuera interesante A analizar Déjame ver Con quién fue Que jugó Crispín Con Joel Núñez Crispín le ganó Déjame ver rápido Me dice Cuándo cabe la partida Sí Estas posiciones Interesante la partida Aunque aquí comió Con un caballo Que no No sé Pero está bien Aquí está feo Nicky 15 Ya H4 Tranquilo 16 6 Aquí se dejó La hack Pero bueno Bueno Ganó Constanza Bueno Aquí tenemos Primer lugar Guzmán Segundo lugar Araujo Tercero Crispín Cuarto Rudy Culapio Teno En noveno Sosa 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 ¿Cómo va a ser? Ah no Pero este Sosa está jugando El torneo De su vida Digo yo Aquí hay Aquí hay dos Aquí hay dos Pleitos Si yo pudiera poner Dos partidas juntas Que no sé cómo hacerlo Si Sosa me oye Si Sosa me oye Aquí hay dos Maestro En la mesa Tenemos a Crispín contra Araujo Y Guzmán contra Rudy Dos pleitos Oh Vamos a ver Crispín contra Araujo Yo quiero ver También tenemos También tenemos A Michineros Contra Contanza Ay 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 Qué pleito Yo pido Oh Tú no sabes Tú no sabes Con quién está Embrujao Sosa Ya vi eso Estas pantallas Son muy chiquitas Esta pantalla Bastante Interesante Claro Vamos a ver Crispín con Araujo Esa me interesa A ver Vamos a verla en grande Sí Bueno aquí Tenemos un pleito Una vaina Déjame ver Una especie de Si De Ataque Ataque Grand Prix Con color de cambiado Más o menos Sí Exacto Cuidado Déjame ver Y aquí yo no No te digo Pero aquí Aquí el que sabe Eres tú O no eres tú El que sabe No Vamos a ver Usted sabe Que no A mí no me gusta El caballo Me gusta No Con el peón En H4 Esa formación Tan rara No sé De verdad Porque a veces El caballo Tiene que estar Por E2 Para Estar alfil En C5 Así que Me gusta El caballo E2 Alfil De7 Y jugando Así Tranquilo H3 R2 Tranquilo Allí A ver A ver A ver A ver Que pasa Pero con H3 No me gusta Porque El punto H4 Está débil Entonces H4 Es mucho más Peligroso Así Porque Tenemos H4 H3 Y hace Un lío feo Ahí Ok Y que muchas veces En esta posición Exacto Tú con Blanca ¿Verdad? Quieres jugar El F4 Tú Para parar Exactamente Y no Y ahora Tiene 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 Uno de Efectos Raros Porque Cuando juega El blanco No puede jugar F4 En esta posición Es muy difícil Eso Aquí va a tener No sé El alfil A7 Un alfil Super molestoso Es el alfil En A7 Aquí la negra Está muy 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 mejor Muy mejor Una cuestión Porque Déjame ver Ahí Él debió haber No sé Yo no conozco Esta variante Se ha jugado A lo mejor Así Está bien Pero Entonces Quizás Juega Con el alfil Por E2 Y no No ese G3 Que jugó No sé Aquí le voy A4 Alfil Por H3 Y después E por F4 Y queda Bien Ahí Ahí Hay jugada Tranquila También Mira Yo Me atreví A haber hecho Hasta P1 Por F4 También Directo Esto Sí Porque Es que La calidad Soltaste La calidad Ahí Es como Era Como No Si Y Después Viendo Caballo F5 Y Detalle El P1 H4 Estaba Volando Porque El detalle Es que En esta posición Ok Pero Yo Tengo Ya Te entiendo Pero Tengo El alfil Tú me Entiendes Y De hecho No sé Hay jugada Tranquila Y ahí yo puedo Empezar a mejorar La posición Torre AD1 Para mantener El alfil De A7 Fuera de juego Tranquilo Y Y Más o menos Ayuda Ahí la posición O sea Not to mention Que No sé Si alfil De A7 Es posible Si alfil De A7 Tiene que Jugada Alfil De A7 Con idea De Alfil C6 Torre De A1 Y quizás No es No es ¿Verdad? Eh Si quizás Puede ya Jugar El alfil De A7 Ahí con seguridad Sin necesidad De volverme Loco Tranquilo O torre AD1 La posición Ahora ya Lamentablemente Si El blanco Debe de estar Mejor No es No En el aire Porque el problema es que F por G3 podemos comer hasta con rey, y ahora de 5, de 5 no es un problema. Hay un lío feo ahí. No, si peor por G3, peor por G3, ¿qué pasa si juego tranquilo o normal? No, sí, porque si torre por F1, puede capturar hasta de rey. Apoga hasta de rey, exacto, para evitar los problemas en D4, está bien. Y ahora tiene de 5 directo, que en G7 hay un tema en G7. Sí, pero te digo, vuelvo y te repito, que no tenía necesidad de eso. Yo creo que la transición, y a veces hay que ver la transición a cambiar, en ese caso el alfil, creo que era posible. Y traer la centralización de la otra torre. Torre 1 ganando tiempo, casi seguro, y el alfil de A7 se queda fuera de juego. No sé si era interesante verlo así. Ah, no, tú sabes qué pasaba, si el alfil de A7 tiene dame 4. Torre 1, alfil por C6, peor por, y me está haciendo dama C2, que puede ser interesante. No sé si tengo alguna manera de jugar tranquilo aquí. Pero yo creo que aquí, hasta aquí está interesante torre F1, ahora mismo. Yo no tengo miedo a torre C6, tranquilo. No, aquí no hay problema con ataque, ahí se puede jugar yo creo que hasta torre 1 tranquilo y eso. No creo que sí. Yo no creo que hay problema. Mira, si se pudiera, como dice uno hace dos jugadas, yo estaba viendo desde hace rato, inclusive anterior a eso, yo estaba mirando era peón por F4. Con idea de F5 y vamos a jugar ahí. Para todo tener F1 no tienes problema, porque aquí lo que tú tienes que, si tú sostienes bien el centro, el ataque del negro no, no creo. No hay una manera muy clara de cómo organizar la torre y la dama en la posición. Cambiar dama te doy las gracias, te digo welcome. Bueno, aquí no hay que pensar, peón por G3, única. Las dos de la audita no se piensan. ¿Cómo? Tranquilo. Drocha. Déjame ver. No, pero mira para dentro. Aquí se jodió el invento. Sí, no, pero esa yo no la vi, ¿no? Se me pasó ahí esa. No, yo no la vi tampoco. Lo que quiera me iba a llevar, sí, de verdad, comer en esa posición así, pero, bueno, está. Es el F1 de G5, ha sido un problema en esa línea. Es el F1 de G7, ha sido un problema en esa línea, compadre. Caballo de 5, tranquilo. No, es que no, aquí hay que hacer torre por el 5. Obligado. Rápido, digo yo, ¿verdad? No, y después liquida, torre por el 5, peón por. Se quita el alfil. Hay que liquida. O dame 4, puedo jugar. Toma, dame 4, tengo torre por el 6. Ah, no, está bien. Puede, puede. Estoy pensando, rey de 2. Sí, sí. No funcionaba. Dame 4. No, caballo F3. Con hack 2. No, rey de 2. Dame 4. Directo. No, dame 4. Tenemos caballo por F3. Bueno, sí, pero ahí me conviene dar la calidad. Ahí yo doy la calidad mejor que aquí. Porque me mantengo con el peón central. Eso fue lo que pensé. Sí, sí, porque ahora él tiene ahora C6 y después captura en D4 y cambia todo. Exactamente. Entonces ahí no me gusta la vertiente de que. Era mejor, sí, era mejor. Creo que era como más interesante de esa forma. Porque así, así había menos cambios. Así mantenía el tema con D5. Sí. No, o sea, te digo que a mí no me gustó el alfil por H3 que Josué hizo. Lamentablemente no era la, yo no creo que era la manera adecuada. Y Darwin aquí en la posición se apresuró. O jugó quizá el fil es C6. Que bueno, está bien. Yo no voy a decir que está jugada en mala. Y dama G4, caballo C6. Y la jugada aquí habría que ver si era eso que yo había pensado antes del alfil de 7. Era antes. Pero ya aquí la posición, imagínate, ya no te puedo decir. No, aquí está difícil. Vamos a ver cómo van nosotros. Esta parte ya prácticamente se definió ya. Sí, exacto. ¿Qué bruto hay? No, pero aquello garró con huevo entre Guzmán y Rudy. Déjame ver. Rudy con concreto, pues. Vamos a ver ese play. Aquello garró con huevo, caballo C7, caballo A7. ¿Y qué pasó aquí, señores? Mierda, yo quiero ver este. ¿Qué pasó aquí? Ah, la variante que aquella. ¿Por qué por caballo C6? ¿Por qué por caballo C6? Si tú eres por el 4, caballo C5, jaque. Y ñao, me llevo la torre. Bueno, aquí yo no recuerdo el veredicto porque yo casi nunca he chequeado esa línea. Déjame ver. Esto es una vaina súper romántica, versión Andersen y Keserisky. Esto es una vaina romántica. Esto no es que dije. Todo señor en el aire. Todo en el aire. Caballo A8. No, aquí perdí el caballo, ¿no? Caballo A8, caballo C5, al fil en el 4, todo en el aire. Yo no sé, señores. Torre. No, no puedo jugar torre, uno todavía. Será sacrificar la torre por dos caballos, porque ahora tenemos caballo A6 y caballo C7 y sale el caballo, pero él puede jugar torre por C7. Sería dos caballos contra una torre. Contra la torre. Pero, el blanco tiene dos puntos de desventaja. Hay un lío ahí, terrible. Bueno, vamos a ver rápido cómo va Culapio. El gran amigo Mateo. Tú sabes que si hace ese plan, pierde mucho tiempo, el negro se activa mucho. Vea que, ¿por qué ese hombre no está comiendo un F5? ¿Qué era lo que ha pasado? ¿Para mantener otro caballo apresurado? Bueno, pero mire, aquí hay un pleitazo. ¿Y qué pasó aquí? El Skula. ¿Contra quién está? Entre Culapio y Sosa. ¿Y yo? ¡Sosa! Hay un pleitazo aquí. ¡Sosa! Ay, 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 ay. Aquí tiene motores por el 4 y caballo por el 4. Ah, pero ya Sosa cuando estaba ya jugando muy bien. Ah, que hay un pleitazo. Yo creo que pierde ahí Sosa. Es muy difícil ahí encontrar. Y ahí está muy raro, pero... Tiene también 8 haques. No, 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 perdón. Yo tengo mi pieza. Y en realidad aquí con mi pieza yo puedo jugar a MF7. Y el rey está yendo a G4 perfectamente sin problema alguno. Por ahora, creo. Ah, no, tiene... No, sí, 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 sí. No, yo... Me voy y me voy y me voy y rey es 5. Y rey es 5. ¿Se lo jugó? ¿Se lo jugó? ¿Se lo jugó? ¿Se lo jugó? Sí. Bueno, aquí, 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 ahí. Y el ataque no creo que... Guau. El hombre está con padre que no cree en nadie. Cuidado. Que el hombre no cree en nadie. Y después tengo caballo C2 y caballo C3 haque. Uy, uy, uy. Ah. No, no puedo. Torre F4. No, dama por dama. Uy, uy, uy. Ah, que se comió el caballo D4 ahí. Ahí. Se acabó. No, C2 ya. Muy bueno. Ahí se me estaba viendo. Déjame ver. El caballo D4 se te se comía. Sí, es verdad. Yo vi el Torre F4. Si tú supieras. Ah, pero espérese. Aquí hay un pleito terrible. Aquí hay un pleitazo. Espérese. Aquí hay un pleitazo. Crepeín aquí. Crepeín aquí. No, Araujo se equivocó. Aquí hay un pleitazo. Porque aquí tiene una debilidad en la primera fila, Araujo. Terrible. ¿Y cómo pasó aquí? Déjame ver. Araujo, al fil de 4, recuperando. Ay, tabla mínimo. No, pero que Araujo aquí tiene que haber. Aquí, Corre Paul, al fil de 5. ¿Y cuál es el problema aquí de comer en D4 tranquilamente? De bioliquidad. De bioliquidad, al fil de 4. C6, exacto, C6. Ah, no, eso es. Esto es. ¿Por qué el ajedrez sencillo tiene ventaja ahí lo que tiene que jugar al fil de 4? ¿Y cambiar uno? Y entrar ya después de C5, ahí empiezo a darle. No, y aquí, ya Araujo aquí tiene problemas. Bueno, si tú eres por el 4, tenemos dama C8 con mate. Y si se quita la dama, recupero, esa es la calidad. Y cuidado. Y es mínimo tabla, porque son alfiles de diferente color. Uf, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Él lo dejo ahí, claro. Es que no había necesidad de complicar. Eso es muy sencillo. Usted haga las jugadas que se ven naturales cuando la posición está... Yo pierdo mucho en ajedrez por eso. Yo hago lo que muchas veces es natural. Porque es natural. Y una vez es verdad que cae en gancho, pero al fil de 4 le cambia la pieza. Aquí esto es la posición, este es el escenario natural del que sabe jugar. Que cuando tú estás así, y tú te comes la pieza del otro y tiene material de ventaja, y tú tienes chance de cambiar la pieza, pues tú cambias la pieza y ya. Tranquilo. Y una vez que dale mate, ni nada. Ahí al fil por el de 4, no sé si... No sé, no estoy calculando bien. Porque uno tampoco... Maestro, en vez de dama de 8, al fil por el de 4, tranquilo. Jaque, al fil por, al fil por el torre por. Y después torre de 8. Y ya, claro. Dama al torre contra el fil contra dama. Y ya, esa... Ya, vamos a liquidar. Claro. No, y que dama y al fil se nos están combinando bien. Y bueno, pero ahora ahí... El mismo número de peones, ahora también es el blanco. Porque H7, una debilidad, con H5, hace que H7 sea muy débil. Bueno, hay problema. Y vamos a ver qué pasó con... No, y ya después que se coma esa calidad... Mi chinero contra, contra, con Danza, que hay un pleitazo también. Esto aquí va, parece que le quieren meter G4. ¿Y tú sabías del torneo? Yo no sabía del torneo. Yo vi el torneo dos rondas tarde y empecé a jugar. Y me llamaron ahí mismo y dejé hasta una partida por mitad. Estaba jugando yo con Leandro. No. Sí, me parezco. Porque tiene ese torneo demasiado largo, así a 10 contra online, 9 rondas. Yo iba a comenzar a comentarte cuando comenzó. Y no pude. Tuve que hacer algo. Y entre ahora. Ojo, lo pongo. Ponganlo a 5 a 3. 5 contra está bien. Si quieren hacerlo, digo yo, para pensar un chin. Pero está bien, está bien. La iniciativa está buena. Está buena. Aquí tiene ventaja de calidad. Tú quieres saber quién es ese mi chinero. Porque está jugando muy sólido ese hombre. Está jugando muy bien. Yo lo estoy mirando de hace rato. Déjame ver el repertorio de nuevo. Ahora jugó... Parece que jugó Stonewall. Eso mismo, jugó Stonewall ahora. Bueno, pasó con un London, costó un gol. No, y la jugó otra banda, pero... Versión Kansky. Una banda de Versión Kansky jugó. Tranquilo. Yo creo que yo sé por dónde ando quién es. Me da la impresión. Juega muy bien. Juega muy bien. Mi chinero, jugando London. Buenas tardes, hermano... Fernando. ¿Qué pasó aquí? Aquí tenemos Guzmán contra... Uff... Aquí estás feísimo, rodilla. Feísimo. ¿Cómo quedó esto, señores? Yo no me explico, ahí me ve. Caballo que jacta, me capturó. Ay, ay, ay. Pero le dio el alfil de... El alfil de cuatro y jugó G6. En la jugada de 24. El alfil de cuatro. Pero hoy tenía... Oh, no. Salía con el caballo por C7. No, pero el caballo no salía. El caballo no salía. 2-3 por caballo C7. Rey B6. El caballo no salía. Ahí está ganado, Rudy. Digo, lo dejó ir. No salía. No salía. No salía. Lo dejó ir. Ay, ay, ay. No, ya. Finalito ahí. Alfil y Torres es mejor que Caballo y Torres. Feo para la foto. Peor de todos. Repasado. Feo para la foto. Sí. No, ya ahí. Frey B6 y alfil C6. Aquel tenía... Ataxra por E7 tenía el ahí. Pero bueno. Pa' qué? Pa' qué pasemos mucho. Bueno, lo hizo. Alfil... 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 Al final lo hizo. No, pero... ¿Qué es Melvin? ¿Cuál Melvin? Es que está ahí. No, ese es uno de los muchachos del grupo Sudomil. Déjame ver aquí. No, no. ¿Cuántos juegas? Quedan 12 partidas todavía. Ok. Vamos a ver. Y la de Constanza. Esa se ve más... No, pero... ¿Qué pasó con Krippin y... Ah, vamos a ver. Krippin y Josué. No, aquí. Aquí está mejor ahora. Ahora... Ya... Vamos a coger Krippin aquí ahora. Ah, porque tiene... Es que tiene... Es que tiene un Alfil G7 y la otra todo revolando. ¿Será que... Este es el que se equivocó aquí, Maestro? ¿Y si por ejemplo... Ah, no. Está bien. No, está, está, está. Está, está, está... ¡Ay, ay, ay! Rey G8. Cuidado. Espérese. Aquí está todo en el aire, Maestro. Aquí está todo en el aire. No, porque ahí hay que jugar como Chiro, Maestro. Ahí hay que hacer Alfil por F6, eh. No, hay un fallo ahí. No, no. Alfil por F6. A lo Chiro. Chiro, Chiro, Lautier. Ahí tú tienes Alfil por F6. Y te come la calidad. Yo te voy a dar más de con los dos Alfil. Te voy a hacer... Perdí a Araujo ahí. Perdí a Araujo ahí. Está más... El F7, Alfil por H7. Alfil por H7. No, o sea, lo que te decía era Jeffrey. Que ahí yo me... Te dejo tu torre. Aunque no hubiera el truco del Tamer. Y te hago Alfil por G7 en la próxima jugada. Y yo juego esa posición con los dos Alfil. Tranquilo. La dos mecha, como dice. Esa partida la perdió Araujo por lo simplificada, señores, señores. Juga tranquilo. Ventaja material. Cambia esto. ¿Para qué te va a poder vellantiar? Inclusive, Jeffrey. Él tiene una ventaja tan grande de la misma apertura por el G3 de ese caballo H3 que nosotros orijimos. Que él no tenía razón de apresurarse en jugar F4. Tranquilo. Él podía mejorar la posición de la pieza porque es que ya hay un defecto en la posición del blanco. Tú lo que tienes que en esa posición dejarlo así. ¿Y ya? No entiendo. Tú sabes, le falta, tú sabes, eso es experiencia y cosas así. El muchacho tiene talento y tiene madera, pero la experiencia es la experiencia. Y la juventud. Que la juventud te hace tirar para arriba y tirar para arriba muy rápido. No, no, no. Es que también a los jóvenes no les gusta ese finalito. Los jóvenes quieren brillantear a él. Pero mire, aquí. Este hombre aquí como que se remontó. ¿Quién? Con taza que hay como que remontó. Él estaba perdido. ¿Y cómo lo hizo? Se me 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 se. Con taza. Por acá. Después de aquí, él tenía que lea de menos. Después de aquí, él tenía que lea de menos. Ay, ay, ay. Recuperó. A3, malísima jugada. Aquí. Torre C4. No, pero vean acá. Pues está bien. Como quiera. Ese cabello no va para ningún lado. Oye, me mira. Le hizo un Torre C4 de leyenda, oíste. Claro. Brillante. Es un Torre C4 muy bien brillante. Muy bien por contanza ahí. Torre C2. Torre C2. Dame la magenta al campo enemigo. Al campo de uno. Torre C4. Torre C4, tranquilo y está más grado ahí. Mantienes a la columna. Y como queda, recupera. Aquí está feo ahora, machinero. Claro. Feo. No, y ahí con esos dos alfiles. No, tranquilo. Vamos a otra. Vamos a ver la otra. Porque esta tiene que decidir ya. Yo hoy mato no juego ni siquiera RG7. Yo juego de una B-B5. B5, A5, B4. Se acabó todo. Claro, porque ahí está la ventaja. Yo ni miro para el otro flanco. Se acabó todo. No hay. Tranquilo. Déjame. Oigan, está remontando, señor. Está remontando. Nos queda... Rinaldo contra Alito. Ah, pero mire, aquí está el maestro. Aquí está el maestro ahí jugando. Está por ahí. Ah, el maestro de él. Está jugando finalito aquí. A ver si le mete, si le mete... ¿Quién fue? Lucena. A ver si le mete a la Lucena, pero está difícilmente. Tela. Sí, pero el rey está cortado. Oh, pero... Tenía todos RxF6 y RxF8, ¿no? No, maestro. G5. G5, Rx... Me saca, me saca. Sí, G5, Rx8, RxG6. Tiene el tiempo, ¿verdad? Sí. Pensé que no lo está. Ay, ay, ay. El hombre no te la sabe. No. El hombre no te la sabe. A torre de uno jaque. Te fuiste. Ya. Ay, ay, ay. Lo sacó. Ahora vamos a construir el puentecito. El puente. Tranquilo. Torre 4. Tú eres que sabe. Después de ahí. El puente de la bicicleta, como decían. Tranquilo. ¿Te recuerdas el famoso puente de la bicicleta? Tranquilo. Hasta allá. Después de la torre 5, tranquilo. No, ya la pusimos. Guman. Guman, deja de brillar. El que le ha brillado. Que ponga su partida. Ya la pusimos, Guman. Deja de estar. Ya la pusimos en vivo. Esa es la niña aquella de él, que la tiene molada. Se la sabe hasta la 80. Hasta la 80. Aunque hay un perfil. Disculpa. Que me disculpe Rudy. Que le diga yo esto. Pero imagínate si Gata Kanki murió ahí. No, mucho hizo Rudy. Mucho hizo Rudy. Pero le dejo una pieza y Rudy no la vio. Alejo una pieza. Sí, es el filet 4. Y no la vio. Sí, maestro. En la jugada. Déjeme ver. Antes que comiense las otras. En la jugada. ¿Dónde está? Voy a buscar la partida aquí. Déjame ver. Sí, él dio una. Mira, pero porque esto no me está saliendo. Hay que jugar a jugar. Déjeme ver aquí. Aquí, ok. Lo que pasa es que a dama por el 4. Hay que jugar a él y que caballo por C7. Yo te digo, de verdad, yo no. Aquí. En la jugada 20. Al filet 4. No, no. 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 La jugada 24. El filet 4 fue gratis. Eso es lo que dijimos. Al filet 4 fue gratis. Fue gratis. ¿Por qué no sale? Está preso. Fue gratis la pieza que se la dio. Fue gratis. Se la dio gratis y no la vio. Entonces, sí. En la jugada 24. En vez de G6, debió comenzar al fil. Coño, pero ve acá. Bueno, sí. Que ya es el resultado. Ahí estaba mejor el rudy. Esa posición. Tenía. Pero muy mejor. ¿Cuánto que tenía? Que lo veo. ¿Cuánto daba la máquina ahí? Déjeme ver, porque. Esto no me deja ver. Menos 5.9. Aquí daba la máquina. Estaba muy mejor aquí. Aquí está Fauto diciendo en el chat. Que se me fue la luz. En la casa. Ay. No, no. Así cualquiera. Se le fue la luz. Querida la verdad. Empezar la partida. ¿Cuál podemos? Ay, ay, ay. Qué pleito. Qué pleito. Qué pleito. Crepeín contra Guzmán. Crepeín contra Guzmán. Crepeín. Espérate. Culapia, Tarajo. José Araujo. No sé cuál ve. No sé cuál ve, maestro. No sé cuál ve. Pon la de Culapia, porque ellos empezaron. Y yo no veo, no veo movimiento en la partida de Crepeín con. Aquí tenemos como H. Cuatro, de Araujo. Es una buena versión de Stockfish. Esas son líneas de Stockfish, maestro. H4, H5. No, te digo que la gente está activo ahí. No, pero el pelo, pelón. Maestro Mateo, déjame decirte. El maestro Mateo no se queda atrás. Míralo ahí con el planteamiento de ese. D6, caballos, C6. Y así y dejando el caballo en G8. Tranquilo. El de que te ha retirado, pero. Pero yo lo estoy mirando. Y eso es esa variante. Son variantes de moda en los últimos 10 años. Quizá algo así. Eso no son líneas de Stockfish. Esas son líneas de Alpha Cero. Alpha Cero y Lila Chess. Eso es eso. Ni me lo que están en la gente. Cry F8. Brillante jugada. Esta gente no miran Stockfish. Stockfish. Y ahí yo dicen. No, Stockfish. Lila Chess. Lila Chess y Alpha Cero. Lila Chess y Alfa Cero. Salió otro ahí. La voz se ríe. La voz se ríe. No recuerdo cuál es, pero hay otro. Hay otro nuevo también ahora mismo. No recuerdo cómo te he llamado. No, no, no. No me recuerdo. Tranquilo. Ey. Tuve el tiempo uno guardado. Ven acá. Aquí parió un peor, Mateo. Sí, pero el Stockfish tiró uno nuevo también. Oíste. Oh, sí, que fue con redes también neuronales. Sí. Esto fue, pero también como Lila Chess. Exacto. Oh, que sí, sí, ese, ese. No, el maestro tiene todo. Él tiene todo. Porque el maestro trabaja con Samuel Charla, que esa gente. Él tiene toda la vaina. Tiene todo lo último. Él no dice nada, pero él no tiene. Tranquilo. También, oye, aquí también, dicen en el chat, también comodo. También comodo, también es duro. El dragón comodo también. Esta gente tiene todos los engines. Esto aquí está muy interesante. ¿Qué es el maestro? A mí me gusta el negro. Aunque tiene, el blanco tiene aquí parejas de alfiles. Pero el alfile del blanco como que no es muy activo. A ver. Hay que ver. La posición está más o menos ahí. Ahora, el alfile del G2 es un criminal. Sí, pero tú sabes, no está atacando nada. Esa observación que tú hiciste es interesante. Porque si el alfile no ataca todavía nada, hay que ver si el blanco puede usarlo en el flanco de dama. Me gustaría mejor, yo aquí jugaría B5. A4 y A5, sería el plan. Tranquilo. Y mejorando, claro. Pase A4, A5. Eso fue lo que yo más o menos vi. Yo no vi B5, yo pensé que dame así. Y posiblemente jugaba en mejorar el rey ahora. El alfile del 4 no tiene. Depende que lo yo, yo no sé. Lo que pasa es que me gusta B5 porque el alfile controla A8. O A4, A5 para apretar por aquí. Por A7. Pero en lugar alfile 4. No me gusta el alfile 4 ahí. No, él está jugando profiláptico. Quizá pensando que van a jugar el torre H8 con idea de torre H2. Pero no sé si había necesidad de jugar esa jugada ahí en ese momento. Pero viene la 4, viene la 5. Vamos a ver Krippin y Krippin. Porque tienen que haber empezado. Un pleitazo. Un pleitazo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Y si no estaba sin jugar? Oh. Ah, no, 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 no. Pero ven acá, vamos a tener que poner aquí la ley de vaina. ¿De Sofía? De Sofía. No, 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 no. Con un miedo de que tienen 7 puntos por allá arriba. Capturar los dos y después. No, no, no. Aquí, señores, tabla en la jajada 5. Ay, 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 ay. Eso no se puede. Acá hay un fallo. Pero tú sabes, mira, para que tú veas como la cosa. Entre los lugares, en el lugar número 7, Jose Castillo. ¿Cómo? Jose Castillo. Jose era un favor experto nacional en los años 80, por ahí, 90. Quizás, 80, que yo lo conozco de hace muchos años, pero ya cuando yo empecé a jugar, estaba básicamente. No, pero mire también. En el lugar 7, tiene 4 y medio. Mire también al dominicanito, jugando con... ¿Con quién está el Luz? Está en el cuarto lugar, jugando contra... Dejeme ver. Contra Jose, contra Jose. Ay, un pleitazo, perjeme ver, un pleitazo. Un pleitazo. No, Jose la ve, Jose la ve. No, 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 ¿qué pasa aquí? Espérez. Junce contra... Buca ve... No, pero... Aquí está bien ahí, la posición. Aquí está muy cómodo. Está muy cómodo aquí él. Muy cómodo. Muy cómodo aquí está él. Tranquilo. Sí, pero el blanco está muy bien aquí, ¿verdad? Sí, sí, el blanco está cómodo ahí. Yo no veo como la manera de que el negro tiene un contrajuego posible en cuanto al flanco de rey, porque carece del alfil de casilla blanca. Entonces, no se ve que esté pasando rápido un G5 o algo así en la posición. El caballo va a F5, pero quizá... No sé, tiene que... No, yo ahora voy a bajar 2-RV1. Este y a F4, no sé. 2-RV1, tranquilo. 2-RV1. 1-RV1. Tranquilo, porque él está haciendo mi trabajo. Uy, aquí quiere meter 4 ahora. Está interesante. Sí, a mí no me gustó en 1-1 el dama-2 aquel, pero bueno. No, hay que seguir mejorando la posición de la pieza porque la dama no hay que hacer mucho en... Este es muy interesante, esa jugada que le hizo. De verdad que sí. Yo creo que es como que era E4 posible ahí. Oh, ok. Si E4, peor, 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 caballo, por... El protocés está más débil ahora. Exacto. Ese era el detalle del único del alfil B4. Ahora el alfil G4, sí, pero... No, a mí no me gustó casi, quizá. No hay necesidad de jugar al alfil G4. No creo. Bueno, esa jugada de C5. Me gustaba más torres C7 también, quizá. Ya ahora con esa debilidad de casilla blanca. O sea, esto, aquí él básicamente dio, se dio la posición. No, está feo, está feo. Porque ya caballo de 4, yo le cambio tranquilamente porque lo que juega es negro y hace que el alfil G4 sea malo. Tienen problemas de rey también. Muy débil, la casilla blanca. Muy débil. Blanca. Entonces, te juegan... Ahí en esa posición hay que jugar un poquito en el flanco de dama combinado con el rey. El mismo jugar rey, torres C7 debió jugar. Para mantenerlo ahí. Claro, claro. No, 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 no. Tiene un problema ahí. Vamos a ver el culapio. Vamos a ver la partida de... El culapio y Josué. Hay un pleitazo aquí. Estamos ya en el final. Ay, ay. ¿Y qué pasó? Dos, cuatro... No entiendo, de verdad. No entiendo por qué la necesidad de cambiar. ¿Y cómo se llegó ahí? ¿Y cómo se llegó ese alfil? Ese alfil blanco. Ese criminal. Ok, parece que él pensó que le están comiendo en C4. Si me voy con el alfil, me comen en C4. Ok, te entiendo. Es que permitió D5. Después de Mateo. Es que le dio a Gave 5. Dejó que Mateo se abriera. Aquí le dejó un D5 durísimo. Y abrió todo. Abrió todo. Tiene ahora peón de ventaja a Mateo. No sé si estará suficiente para ganar. Pero... Tiene peón de ventaja. Dice salpiquero que Mateo está perdido. Yo no lo veo, salpiquero, pero está bien. Bueno, la primera jugada que tiene que hacer el blanco es sacar la torre de B5. Para empezar. O jugar E4, que es la otra posibilidad. Pero hay que tener cuidado con el E4. Porque el peón de D y F se quedan volando ahí. Déjame ver si juego E4. Porque también Mateo aquí, él tiene también D5. También está interesante. Porque el peón de F... Bueno, los dos peones de F. Está súper débil ahí también. Pero quedan volando. Sí, puede ser. Mira, D5 era interesante, sí. Ahora. Es que si caballo B5... No, pero B5 era la dura. Entonces, ya, prepérate. Tú me disculpa. Ahora que lo estoy mirando, déjame ver qué pasa. Si D5 tenía que comer obligado. Obligado. Caballo Paul al peón de B6. Y te... Tiene que jugar el rey de 7. Caballo Paul dos reportos tocando en F5. Y es muy difícil defenderlo. Estaba difícil defender el peón ahí. Y jugar la posición con el peón de F6. No puede jugar torre F6 al fil B2. O sea, esa era muy interesante. Había que... No sé si él... Que él habrá calculado. Porque uno está calculando rápido. Pero... Era... Se ve interesante. Porque yo no la vi así. Yo pensé torre B1. Que fue la misma. La primera jugada que... Yo no vi la que tú me estabas mencionando rápido ahí. Yo nada más vi E4 y torre B1. Que era la jugada que mejora la... Sí. La torre. Pero... Aunque el caballo de 5 está muy buena. Aquí está feo. Si cambia ahora está feo, feo, feo. No, porque si cambia... Mateo quiere ponerle... Proteger el peón pasado. Y jugar a poner la torre a E6. Pero la pregunta es... ¿Es suficiente? No, porque el problema es que si él cambia... La torre llega rapidísimo. El franco de rey. Es lo que... El blanco no puede poder entrar. Porque si torre E1, te muevo torre E6. Y si torre H1, te muevo torre H6. Sí, tiene la... Sí. No debe cambiar el hombre ahí, ¿no? Puede cambiar, no. Pero el problema es que si no cambia... Y juega para torre E1... Te meto caballo... ¡Ay! Ah, pero tú sabes que yo tenía aquí, Jeffrey. Yo tenía caballo por D5 y torre B5. No, no funcionaba. No, 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 ya. Ya, ya. Se equivocó. Ah, pero espérese. Aquí hay un arroco nuevo terrible. Guau. No, aquí hay torre E1 y caballo B5, ¿no? Espérese, ¿en cuál jugada? Ahora mismo, ahí mismo era. La misma idea. Porque aquí está volando el caballo. ¿A qué se equivocó Mateo ahora? ¿Se equivocó? No, C3. C3, rey de 3. No, porque es que como quiera que... Ah. Es que está todo en el aire, porque si, por ejemplo... Es que estamos tocando... El doblete en A7. O sea, no estamos tocando el doble en A7. El doble en A7, claro, claro. Y el caballo está... Y el alféreo está... Y el alféreo está... Ahí, déjame ver. Si C3 es de 3 de 3. Tranquilo. Estoy tocando el D4 y el doblete en A7. Mira, que eso fue como... Yo no sé si por cosa, pero ahí también había caballo de 5. Cuando él jugó caballo de 5 directo, él tenía caballo por caballo también Jeffrey. Y jugaba torre B5 de nuevo. Oh, sí. El peón de The Sky. No, sí, sí. Ahí estaba... Uf. Wow. Porque se vuelve. Lo que pasa es que la jugada torre B5 se vuelve invisible porque estaba ahí y devolverse... Es una jugada invisible. No, sí, sí. Wow. Torre B5 de nuevo. La brillante ahí. Wow. Pero como quiera ahora... Está un poquito complicado. Si Torre G1, el negro pudo haber jugado, contestado con alfil F6. Pero es una manera de jugar. Pero ahora... ¿Y ahora qué puede hacer el negro? Porque está difícil. No, no. Aquí está... Tenemos caballo por aquí... El... Es una sacalágrima al Jeffrey. Eso es todo. Dos lágrimas le sacan al negro ahí. Al maestro. Con todo el respeto que se merece. El único gran maestro de nuestro país. C3. Ok. C3, rey de 3. ¿Y después qué? C3, rey de 3. No, Maturá estaba bien. Había tenido una posición excelente, pero... No sé si se apresuró o jugó... O sea, jugó rápido. C3, rey de 3. No, aquí hay... Mateo tiene que estar buscando su truco de cómo da la calidad. Pero el problema es que el caballo a7 está ahí. Entonces... Bueno, aquí... Aquí yo creo... No, es que no puede. Porque también está el tema de torre G8. Pero él puede dejar... Mover el caballo y atacar a la torre... Al descubierto. Pero está torre G8. Se quita con jaque. Sí, no, no, no funciona. Yo lo miré. Y caballos de 4 tampoco funcionan. Porque simplemente te comen de 4. Tranquilo. El problema es que hay un ataque al alfil. El doble. El caballo está volando. No está perdido, Mateo. Ahí no hay... No creo que hay táctica. Yo creo que lo único que él puede hacer ahí... Y que como quiera está perdido... Sería caballo de 5. Caballo de 5 y después C3. O primero C3 y después caballo de 5. Y dale alfil. Dale alfil y después juega 14-7. Y ve que encuentra. Porque es el... El doble. El doble A porque ya imagínese. Porque el peón de... El peón de 4. El peón de 4. El caballo de 4. C3 y caballo por F4. Y jugar la posición ahí. Que a pesar de todo es sumamente interesante. Porque tengo mi peón de compensación. Por la pieza. Tres peones por la pieza. No tiene actividad, pero tiene los peones. Sí, claro. Debe ser lo más sensato para ser. Es verdad que... Luego de eso ese alfil de casilla negra. Se vuelve una bestia el del blanco. Sin oponente. Y... Creo que no sé si hay otra amenaza de mate. Aunque déjame decirle... Aquí también hay un tema. Caballo de 5. En un futuro... Caballo de 4. A ver si cambiaba. No puedo ni ligado. Pero... Aquí jugó C3 el hombre. Ahora está difícil el hombre. Ahora tengo... Repos de 4. Y aquí tiene que firmar. Repos de 4. Y tiene que firmar la planilla. Él estaba planeando... Porque estaba planeando comer en este 4. Y caballo de 2. Pero ahora dos hombres de Dios. No, no. Pero ahora... Ahora está... Está borracho, eh. ¿Qué fue lo que hizo? Déjame. Pero... Ay, Dios mío. ¿Y qué este hombre vio? ¿El tapetillo ya? Ah, no. Pero tú sabes lo que es. Yo sé lo que es. Yo te voy a decir lo que hará. Ujo. Hay que sacarlo de Liches y Chedacom por un mes. Demasiado buble. Es la única explicación que hay, maestro. Yo no le veo otra. Ay, Dios mío. Pero yo... Hombre... Ay, Dios mío. Sancionado. Yo... Habla para ver si podemos sancionar lo de Liches. Rey de 4. Y... No puedo jugar a Liches. En Blitz. Tiene que firmar. Era Rey de 4. ¿Y ya? Caballo de 4. Torrejo. Que se iba a jugar Mateo. El doble tenedor. Pero no importa. Ajá. Claro. Tengo Rey de 5. O también 2 a 3 de 8. O sea, cualquier jugada ganaba, menos la que le hizo. Claro. Yo... Yo... Yo me tengo que ver. Yo me tengo que ver. Una pirina. Uniclofenal. No, no, no. No me haga eso. No. No me haga eso. No, no, no. Yo quiero dejarme donde le vive. Para mandarle dos tigres. Para que le den dos planazos. Venga allá. El perro aquí. Embromándome. Yo quiero dejarme donde le vive. Para mandarle dos tigres. Para que le den dos planazos. Allá. Dos planazos. Dos planazos. Es el criminal. Ahora. Está jugando con Ramón Mateo. Que quizás... Ahora, espérese. No. El mate Mateo lo ve. Ahora está difícil aquí. Espérese. Liquidó. También está diableando. Cuidado. Puede ser en la tabla. Mete sombra. Puede ser en la tabla. No, no. Mateo. Aquí le quiere meter a Araujo al caballo de cinco. Se atreve a estar en la tabla también. Cuidado. Le basta la tabla. Le basta la tabla, compadre. Puede ser. No, 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 no. Sí, tabla, ya, tablita. Ahí entra la tabla. No, imagínese. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó aquí? Déjame ver qué pasa arriba. Tenemos a... Vamos a ver. Contra mi dinero. Aquí hay un pleitazo. El maestro de contra Leandro. Un pleitazo. Aquí tiene el maestro Leandro. Mínimo tabla. Mínimo. Leandro tiene Blanco. Tiene mínimo tabla aquí Leandro. Pero cuidado con ese caballo. Ahora, caballo 3. Cuidado con eso. Eso temita. Aunque no le conviene un gato de 3. Esa jugada ahí es rey de 7, no sé. Ay, ay, ay. Va a perder. 2-3 de 8. Ya, recójanlo. 2-3 de 8 ya. Se puede rendir. Ah, pero espérese. Ya. No, aquí va a perder el maestro de Leandro. Ya, lamentablemente. 2-3 de 1. Creo que... Sí ahí, no, que hay con los peones. No, pero... F5 tiene que jugar. No puede dejar que el rey pase. Avanzarlo lo más posible. Avanzarlo porque no te puede jugar en ningún momento a torre F1. Entonces tú puedes empezar a empujarlo. El maestro va dibujando el diableo, compadre. Se atreve a diablearlo ahora. No, pero Leandro juega muy rápido también. Yo dudo que aquí el maestro vuelo pueda. No, pero el maestro de esta vez, eso me sabe finales. Eso me... No, el maestro. El maestro es criado ajedré, ¿no? El maestro fue dos veces, dos veces su campeón nacional. El maestro de los Santos. Él no es muy abusador, pero el hombre la ve. Y como tú habrás notado, tiene una particularidad muy importante. Juega muy rápido. Así me juega rápido tanto las partidas lentas como los blagues. Y este avance. No era mejor a torre A1. Oh, y hasta rey H6. Ay, ay, ay. No hay. Tenía rey H6. Ese H6 no era lo correcto. No, ya va a rey H6 ya. Después le indico es de H6. Espérese, ya me ve. No. Bueno, ya ahí está bien, está difícil. Sí, ahí ya. Vamos a ver, pero no hay nada. No hay otra cosa que... No, aquí queda nada más jugando Reinaldo, Lisandrito. ¡Oye! Lisandrito y Fato Puntiel. ¡Qué pleito! ¿Cómo? El rey está... ¿Qué pasó? El rey está... En G3. ¡Cuidado! Aquí hay una vaina con caballo D3 y caballo F2. Y el peón... Esto no es tan claro. Ahora está difícil aquí. Caballo F6 y H5. Está difícil aquí. Y no es mejor primero jugar el caballo, por ejemplo, a E4. O hasta D3 también. Bueno, aquí ahora... Porque si venía ese hack ahorita, podríamos jugar rey... H3. Aquí ahora está difícil porque permite rey G2. Por eso mismo. ¡Ay, ay, ay! Ahora tranquilo, caballo... G3. Bueno, aquí hay muchas cosas. ¡Ay, ay, ay! No, no, pero... Oye, ahora... ¿Quién es...? Torre F3, digo yo. ¿Eh? Torre F3. Por decir una jugada. Oh, sí. Torre F3. Sí. Sí. Torre F3, si es G4, caballo F4. Rayport, torre F4. Tranquilo. Sí, torre F4, ajá, exacto. Torre F4, las dos juntas. ¡Ey! Pero espérese. El hombre está buscando el dableo. El hombre está buscando el dableo. ¡Va dentro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Venga, prueba de tiempo! ¿Cómo puede pasar? Ah, no, aquí la vio. Sí, aquí ya... Sí, aquí ya... Este hombre... No, él... Ya. Se mata el puntiel. No, ahí... Yo creo que está... Ahí Torre G7 ya ganando, ¿no? No, Torre G7... No, no, no... Cualquier cosa ya... Cualquier cosa gane ahí ya. Cualquiera. Sí. Yo, oye... Cuando haga este torneo, Tienen que poner un operador Pa' que llame y le diga... Oye, vamos... Que lo obliga a rendirse a los jugadores Pa' que... Vamos a realizar el pareo. No, mira ahora... Al F4, yo no sé... Eh... Miquineros... Yo no sé que... Que está esperando que... Que... Que dura una hora, que espera. ¿Qué pasa? Porque... Eh... Vamos a realizar el torneo. Mi gente... Bueno, si el quedan dos rondas... Ah, pero mire... Ah, pero él está jugando todavía mi chineiro. Con él, él no se ha recibido. Ya se acabó aquí. Aquí está el tenazarte. Ah, porque no, porque no... Porque estaba puesto contra Alito. Uh... Allá va el pareo. Ganó. Dejame, para subir un momento. Yo pensaba que esto se va a acabar a las cinco y media y faltan dos rondas. Ay, Dios mío. Dejame, subimos un momento. Ya comenzó. Ay, qué proyectazo. Le voy a poner aquí... Culapio contra Gripín. Aquí está... Guzmán contra... Constanza. Culapio contra Gripín. Araujo contra aquí. ¿Dónde está Araujo? Contra Leandro. Vamos a ver. Culapio contra Gripín. Le jugó C4. Vamos a ver qué hace. Tranquilo. Tenemos segundos. Tenemos que subir aquí. Tenemos segundos. Me dice que iba a acabar a las cinco y media y faltan dos rondas. Vengo. 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 No, no, está bien. Tú me dejas a ver. No, 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 no. No, tú me dejas a ver. ¿Tú me dejas a ver? No, 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 no. deja esa deja esa aquí hablamos para ver como va todo ok bueno esta es una posición que y de 4 si esta jugada el maestro Ramón Mateo gran maestro el único gran maestro dominicano todavía con los tiempos a pesar de no sé cuántos años ya lleva de por si retirado sé que lleva mucho pero aún así se mantiene de 4 es una jugada muy 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 interesante de esta posición interesante ve como como se maneja aquí yo no recuerdo más o menos que se juega pero si es peón por caballo de 4 no sé si dama de 7 o algo así si eso anda por ahí esta no la esta jugada no no conozco si conocía caballo de 4 si caballo por de 4 pues pues dama por peón por torre b1 un buen juego en el flanco de dama tirándole por decirle así y nada pero aquí que si alfil f6 para proteger el peón puede ser una jugada una idea importante si señores señores ya volvemos es que mire yo calculé 5 y media maestro y ya me dio hambre traje unas mandarinas porque ah no estamos sí claro esto en vivo esto en torneo esto comenzó esto comenzó a las 2 y media comenzó este torneo pero yo no sabía del torneo si tú supieras si no yo quizás me hubiese animado porque no jugué porque dije va a ser muy largo y no voy a jugar con dos rondas de menos por eso yo no jugué porque era demasiado vamos a ver en qué está nosotros eh con taza contra contra cristofer eso debe ser buena partida mira está linda interesante la inglesa yo la había visto defensa defensa tranquilo casi casi parece parece una francesa antes del cambio casi ese que emita ahí c3 le jugó bueno vamos a la otra vamos a la otra quien más aquí cristofer tiene unas ideas ahí ahora vamos contra esta gente ya están embrujados vamos a ver esa que yo me da la impresión que ellos los dos son activos mira Rudy también espérate Rudy está aquí ahora jugó una especie de deporte con blanca está ahí está todo el aire muy interesante pero venimos para atrás a chequear ahora a Rudy está contra Reynaldo al flip es 5 que pasó aquí Reynaldo le ha ganado hasta Iturrizaga Reynaldo es que Reynaldo es súper botellerísimo aquí está feo abre espérate ya me ve aquí está feo está feo el negro tiene si Reynaldo es 5 aquí tiene la calidad cómodamente la calidad la tiene ah pero espérate maestro no y si es F6 es que Rudy quitó ese alfil Rudy no debió haber quitado el alfil y si es F6 ahora no no sirve F6 es 5 peón por damos S4 y protegemos al alfil si ah no ay él está perdió ay 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 pero yo no vi que él está atacando al alfil de S4 o sea se ganó se va a ganar una pesa limpia es que jugó Rudy jugó ese alfil S6 no sé si se juega así creo que contra caballo D2 no se juega alfil de S6 ahí no sé no sé si es caballo E7 creo temprano es tarde fue que no vi no vi tarde fue yo no me lo vi era el alfil de S4 si es F6 dame por S4 tranquilo en la apertura se equivocó tenía que haber jugado caballo E7 para caballo G6 yo aquí sigo depilando juego E5 sigo depilando tranquilo no E5 y ya lo que debió hacer ahora con 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 cambia todo vamos a ver el que va con la pio tranquilo auto con muchinero arajo con leandro hay un arajo con huevo hay terrible tranquilo 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 está bien aquí tenemos una especie de que se yo dragón acelerado con con blanca aquí está cómodo alegro cómodo mire maestro esa perra caminala está llorando ahí no esa perra está muy intensa yo la la he sacado dos veces se va a hacer pipí la mía cuando me hace eso es que quiere salir si no la saco me hace un freguero no no yo la saco yo la saco a la dos lo que pasa es que esta perra muchacho tú no sabes nada ella es extremadamente intensa ella lo que quiere es jugar conmigo no hay vaina esto pinta otra tableta vamos a ver en que está juego man tiene ventaja ventaja de medio punto está vamos a tranquilo creo que es una mala estrategia de torneo venga a buscarme yo voy a jugar a ver en la boca me tranquilo jugó ventre aquí tranquilito al paso posicionar la valla tú no quiere ganar la valla de boca me voy a tener ventaja de ventaja tranquilo no la posición al negro te puede ser algo salero no tiene problema para tranquilo la gente llamando ahí si porque yo había calculado que era hasta las cinco y media pero vamos a seguir vamos a acabar esta vaina luis jajajaja hay que hacer otro pero con más planificación para nosotros también jugar claro y menos tiempo no y que mire el tiempo está bien porque se juega ajedrez bien pero oigan me comenzó el torneo a la doy media y se va a acabar a seis y media por ahí y ahora con cuatro horas que difícil cuatro horas y pico eso es difícil demasiado ya para nosotros que estamos en estados unidos la gente no sabe porque aquí no, no se hace mucha cosa ellos no saben eso es lo que yo le digo una hora por ejemplo siempre la cosa choca que es lo que yo decía con yo juego al match si juego el match temprano en el día o muchas veces sin haber planeado una cosa muy bien previa uno no tiene tiempo tiene muchas interrupciones y ya cuando me llega la noche después de las ocho de la noche yo luego estoy explotado listo quiero agotarme y voy a ir bromando con muchachos, perros, casas y un lío es un problema, es un problema, es un problema, déjeme ver, aquí, si, esto pita, tablita, tablita pero aquí aquí, aquí, mmmmm cuidado no, yo creo que lo recupera quizás maestro, maestro aquí que cae de un peón pero es difícil déjame ver a ver, ponenle un ching ahora a la, conmigo, venga aquí, ya está, 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 Tranquilo, alfil por A6 Torre por Será que el alfil F4, señores, será Alfil F4, cuando estoy tocando en C8 Y alfil por aquí Rv1, exactamente Exactamente, ahora tenemos dos Rv1 El alfil A2 Exacto, el alfil A2, el hombre ahí Dos Rv1, el alfil B3 Otra vez Esto pinta como tabla, señores Vamos a ver como van los otros Bueno, compadre Esto Guzmán que tiene la ventaja Faltan dos rondas, falta esta y la otra Así que, vamos a ver como está Araujo contra Leandro Leandro juega muy bien, señores Juega muy bien También F7 Aquí podemos venir a H4 El problema es que si es H4, caballo de 4 Y podemos tocar en E6 Aunque tenemos muchos peones de ventaja Tranquilo No sé si era mejor aquí, señores Alfil Dama F7 Quizás era mejor ahí Pero bueno Porque ahora el peón DBC va a caer Ahora el peón DBC va a caer, señores Yo creo que sí Aquí en esta posición Dama F7 de la jugada Me parece a mí Caballo por E6 Dama por E6, tranquilo Oh Pero él tenía caballo por C6 Sí, sí Como quiera Como quiera perdía algo ahí Como quiera perdía algo ahí Muy interesante Aquí el blanco tiene cierta ventaja Muy interesante Vamos a ver qué pasa Vamos, señores A ver qué pasa Aquí está la posición Uff Aquí tiene Reinaldo Una torre de ventaja También lanzando Torre por E6 Clavando el rey Tiene una torre de ventaja Por un peón Está muy difícil aquí la cosa Muy difícil Muy difícil Está interesante Constanza contra Contra ¿Cómo se llama? Contra Guzmán Alfil C5 Es el film negro Es muy bueno Caballo por E5 Está interesante Caballo por Los rey por El peón por Está muy interesante Está bien sólido O sea, esa era la posición Déjame ver No me gusta D4 ahí, maestro No me gusta D4 Porque ese está bloqueando Ahora bien Ya dicho eso Alfil C4 Y alfil C3 También está interesante También está interesante Aquí Está todo en el aire No es muy fácil Aquí Hay mucha temita Aquí se ve interesante Este caballo Caballo H4 Se ve también interesante Con el tema de la diagonal Dama por La vaina Pero en E5 Caballo H4 Se ve súper interesante Si no captura Dama H5 Yo creo que sí Yo creo que sí No, aquí tiene Sí, porque el blanco Tiene su jugadita Ya, el blanco Te está haciendo Uno caballo F5 Sí Pero si caballo H4 Dama F5 Si alfil B4 Te pueden jugar Torre 4 Caballo H4 Es interesante Tranquilo Claro Y ahora sí Si caballo H4 No puede Contra Alfil B4 Te juegan Torre 4 No, caballo Caballo de 4 No, caballo de 4 No, caballo de 4 No, caballo de 4 No, caballo de 4 Es brillante Caballo de H4 Tranquilo Están los temas De la diagonal Dame 4 4 No tiene de otra Pero aquí Aquí como que Eh Sí Ahora Dama de 5 Tranquilo A lo que tú quieras Dama de 5 Y tú rea de 8 Y me gusta más negro ahí A ver A ver Dama de 5 No tiene ahí Dama F5 Sí, pero como quiera No, compadre Era dama de 5 Activando la pieza Dama de 5 Y torre a de 8 Abusadorcito Aunque tenía Torre Tiene torre 4 Que es interesante No, no, no Eso No, si servía Porque dama de 5 Caballo de 4 Tengo dama por E5 No importa No, no, no Yo pensé torre E4 Si dama de 5 Oh, dama de 5 No importa La torre de 8 Vamos a traer La torre que no está Haciendo nada Vamos a traer el juego Si te agrupa Pero te hacen Caballo F5 Ahora Está feo Eso me acuerdo Ahora una partida Que jugó Alec Contra Contra Winter Eso está en el libro De 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 Passman Ahora tenemos Torre E4 Caballo F5 Ya no, papi Ahora te meto Ah, no, esperate El peón de 5 Está débil Uy, pero dio el peón Dio el peón Abuso el cito Ah, no Pero Si lo dio Ahora, pero El de 5 Se recupera Está bien Está bien No, la otra Caballo F5 Exactamente Caballo F5 Y tengo Torre G4 Y a la B Puedo ya Quizás Comen D4 Ah, pero Esperate No es tan fácil Porque caballo F5 Eh Déjeme ver Que es lo que yo vi Bueno, está bien Te meto Ah, no No sirve No sirve Si G6 Te meto Torre E4 Como quiera Dame por F5 Está clavado Torre E4 Como quiera Te meto Ahora Que quizás Quizás Se le fue Cuidado Torre E4 No puede dar más Porque está clavado Que cuando uno Cuando uno calcula Ese tipo de jugadas A veces A uno como que se le pasan Cuando uno calcula Ese tipo de jugadas Porque ahora Pareciera que Torre E4 No es posible Pero si es posible Torre E4 Ya Con ventaja 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 Blanca Ahí 5 Torre E4 ¿Qué puede hacer ahí? Dame H5 Es lo único Que se me ocurre Rápido Dame H5 Ah Tengo Dame F4 No, no puedo Dame F4 Tengo que Interes muy dura Creo que parece De ser fuerte Uff Durísimo Ya, sí Dame H5 Dame F4 Y cuidado Con Torre E5 Ahora ¿Ya? Yo creo que aquí Tiene ventaja Prácticamente decisiva Aquí ya El blanco Porque Si quito el rey Uff No Torre No puedo jugar Torre E4 Todavía Porque la Torre Está volando Porque te hago la tranquila Aquí ya De Torre E4 Ganando No, si Torre E5 Para la flecha E6 Muy bien No, Torre E5 Vamos a poder 1 A que Ay, sí Ah, también Mejor todavía Que aquí Torre E4 ¿Cómo que Marcalin? Torre E4 Mira Tallinn Mira Tallinn Dije que Tire que Torre E4 Fue mala Dije Tallinn Porque no Podrá Es que Torre E3 No me gusta Tenía que jugar Y ahora Está perdido Como quiera Y ya Le van a hacer Torre H Torre G5 Porque diga ¿No? No, pero es que Es que Torre E4 Con idea de Torre E7 Era más que Yo creo que era Final Siempre estoy bien Porque si no se le puede Dar mate No se le puede dar mate No se puede hacer más nada No, y ahora Ya le tiene Una ventaja terrible Ahora el peor Dije de D4 Cae El D de D4 O el D de F Y si te van a caer Aunque aquí Aunque aquí Me Total interesante Espérese Tenemos un F5 También interesante Con todo en el aire F5 Torre E2 Míralo ahí Míralo Vámonos Vámonos No, no, no Es que El peor D va a decidir Ahora El es feo Pero la B Maestro No es tan sencillo Ponte Baja Torre Ponte Baja Torre Te pueden jugar Torre H ¿No? Torre H Te pueden jugar Dama de 4 Hackey primero Para que la Dama No defienda Ay no, captura con Hackey Sí, sí, sí No, no Si está bien Dama de 4 Hackey Y después la Dama No, uno tiene Casilla Negra Y después te hago Torre No, está feo Está feo Está feo Es lo que está De más feo Porque feo Es de que nació Como decía Ahí Ahí el maestro Contanza No sé Michel se desesperó No, el problema Fue que él no vio Que Torre H4 Tras posibles Eso fue Porque aquí La jugada era Mira Lo que pasa Con esta posición Es lo siguiente Es un temita No sé Bueno Está bien Técnicamente Hay cosas Tierra, tierra, tierra No quiero dar Los trucos De los códigos De los códigos Estamos comentando Estamos comentando Para que usted Explique la posición Hay que hay una pieza Hay una pieza aislada Y el alfil de B4 Está El alfil de C5 Y el B4 Está aislado De la posición Totalmente No participa En lo que es El rectángulo Del flanco del rey En cuanto a la defensa Entonces las piezas Juegan alrededor Del alfil Y No hay pieza La torre Y la torre de A8 Si la torre de A8 Tuviera en D8 Fuera diferente la cosa Sí Pero lo que yo te quiero decir Es que Lo que pasa es que Hay una cosa Que dicen Los alfiles Son como bola de villano Cuando tú le das Que tú juegas Y tú mandas un alfil A un flanco Una de las cosas Más difíciles A pesar de todo Es mover un alfil De un flanco a otro Muchas veces Especialmente Cuando hay peones centrales Y eso Cuando el alfil Lamentablemente Era demasiado necesitado En el flanco de rey Por la presión que había Entonces estaba totalmente En el flanco de dama Y bueno No es que ya Ya hay La posición Se cayó El hombre ganó Compadre Ya Mínimo Mínimo Comparte Primer lugar Rito Ferral 7 de 9 Mínimo Comparte Déjame que pasa Con Culapio ¡Ay! ¡Ay! Increíble Aquí hay No, no Gana Mateo Ya Gana Mateo Ahí ya Culapio tiene blanco Aquí Aquí Si torre por C7 Torre de 3 Hack O dejas a la torre libre O juega torre C6 Torre C3 Y después Caltura C7 No, pero ¿Y cómo va a estar Ganando esa partida Dios mío? ¿Por qué ven acá? Ok, se ve 4 Me ve No me ve No me ve Aquí ¡Ah! Aquí él le vio jugar Alfil B3 Eso fue lo que yo pensé Que le iba a hacer Alfil B3 aquí Y si torre B1 Otra vez Incluso Hasta elfil B3 aquí No, yo estoy Viendo aquí ¿Cómo pasó? Exacto Deja ver En la jugada 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 Eh 21 Jogó todo A8 Ay, ya, ya Una posición Súper Súper Igualada Yo sé Que No me haga Eso Y aquí Aquel tenía Incluso también Tenía Torre A4 Fue Una presión Sobre 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 Coño Y Vean acá Pero si aquí Estaba alguien Bien Estaba Se veía Que Estaba Estaba Bien Estaba Bien Estaba Muy Bien Sí Ahora En esa posición Para perder No sé Cómo Él se le ingenió G5 Tiene que jugar No No Este G5 El problema Fue Que Él capturó El peón De F2 En vez Del peón De F5 Aunque Creo que Como queda Mateo Gana Pero era Más Difícil Se dejó fijar Le hicieron H4 Y Él Se dejó fijar Que le jugaran H5 ¿Me entiendes? Sí Y él no puede Dejarse fijar Ahí en la estructura Tú tienes que Ok F5 Te hacen H4 Tienes que Jugar G6 Tú no puedes Dejar Que te hagan H5 No H5 Ya ventaja Ya clara No clara Pero ventaja Una ventaja Está apretando Un ching No es que Creo que vaya Mucho Pero Ay 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 Sí Entonces estás Cambiando pieza Entonces Simplificó Mucho La posición Y cuando tú cambias La posición Te vas a recordar Que el peón De ese 5 Es que está débil Ya ahí Y luego Torre B1 En vez de jugar Torre C2 Aquí La jugada 35 El maestro Es tu apio Demostrando Que a él Todavía le queda El diableo Le hableo La gente cree Que Que no Que Mateo Está bien Se sabrá Se sabrá Ese tema Araujo Esos segundos Finales Terrible Tiene que ser La cajita Aquí Pero La dificultad De la cajita Coño compadre Mira Mateo Empate En segundo lugar Con Reinaldo Y Cristo Fuerte En primero Ahí Darvin Darvin Tenía Mucha chance De llegar A 6 Y medio Y Yo creo Que aquí A los le ganas Ya Como dice La caja Está casi hecha O ya está hecha La caja Deja ver Como es que dicen Mejor Y cantaban Que la paz Este Con Nosotros Si pero Hasta el final Déjeme ver Ah que el se quedó Dejó Llegó Dejó poner La posición Aquella No Se dejó Poner En la posición Aquella No se No se Era Torre A de 8 Criminal Asesión En serie Torre A de 8 Este final Yo no me acuerdo Pero aquí Se supone Que este Perdido El negro Exactamente Tranquilo Ya Recójanlo Sí Porque cubre El jate Ya Torre A de 1 Torre A de 2 Torre A de 2 Ya recójanlo Ah no Pero tiene Tiene No si Torre A de 2 Recójanlo ya Torre A de 2 Ya Cuando tú lo tienes Ahí hay que perder Un tiempo Sí A torre A de 3 Al sur C4 Va a cubrir A de 3 Ya Se puede rendir Aunque Aunque aquí Él le vio Torre A de 4 Él le vio Torre A de 4 Ahí Hubo mal Torre A de 2 Ya Alfil de 5 Torre C8 No Alfil de 5 Torre C1 Torre C1 Torre C1 Torre C1 Torre C8 Ah lo tiene Sí Ah pero vean Cá Espérese Espérese No Le queda Le queda poco tiempo No lo va a ver Le queda poco tiempo Sí Sinceramente Oye Michelle No me hagas eso No me hagas eso Michelle Tú sabes bien Que le decía Decía El viejo Tarras La pieza que vos No está jugando Él hay que sacar La torre de A8 Lo dejó ir Ya no Ya No se lo sabe Lo dejó ir Uh Ah no No como quiera Aquí Le complica Un poquito más Porque Como es de lado Es más incómodo Pero de lado Es más incómodo Después de ser de lado Ah No Si se le va Ahí Se le va Pues sí Michelle Ahí el hombre La torre de A8 Tiene que ponerla en D8 Criminal Tú estabas mejor ahí Después del caballo H4 Me gustaba mucho 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 La posición De Michelle ahí Tranquilo Creo que lo hizo Creo que lo hizo Ay Dios Ay Dios mío Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Ay Ya Ahora sí Ahora sí Si lo vio Porque es real Diablo No 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 Hay que estudiar Hay que estudiar Esos finales Leandro por favor Esos finales Esos finalitos por favor Última partida Aquí tenemos Oh pero Pero mira Sosa maestro De número 5 Con quien está Sosa Oh con José Con Aranjo Oh Ay como Sosa No tiene que estar Bueno el maestro Eculapio Empatado en segundo lugar Parece que va a cobrar Porque va Lamentablemente Va con Yuse Lamentablemente aquí Vamos Vamos a ver eso Reinaldo con Cristo Ajá Maestro internacional Reinaldo Durán Contra Cristo Fegum Manjú Dragón a papá Acelerado Vamos a ver que pasa Aquí Esto es Tiene una botella De 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 Vamos a decir Verdad Que ofrece Esta habla Ofreciendo Abusador Si esta habla Gana limpio Reinaldo le dijo Que no Se metió En el Marox Y yo sé Que Reinaldo Tiene Una botella Con esa baña Porque Y tú Y tú Gizaga Juega Eso Ellos Son Amigos Y tú Rizaga Juega Eso Ellos Son Amigos Para Sí Y Depor Sí Que Reinaldo Es Boteñer Is Sí Pero Él no Está Jugando Con Con Un Niño No Es El Otro El Otro Ya Tu Sable Casi Campeón Del Mundo y no vaya a pensar usted me entiende h3 tranquilo para yo aprenderme h3 ahora si se atreve a que me tele está un f3 también si eso no sé por cuál era la a cuatro damas y con el fs8 y alerta súper bien bueno, hay que ver, hay que ver dice Nobel que Christopher va a ganar el torneo su primo vamos a ver que no es tan fácil no es tan fácil vamos a ver en que está Culapio y los otros muchachos y venimos para atrás porque ahora mismo esa es la partida más interesante pero Araujo contra oye, pero está muy bien aquí Sosa, tranquilo, aguantando chacheto doble tranquilito tranquilito, aguantando ahí ok, déjame ver ahora cómo va Mateo con Yuset Yuset está jugando bien Kripin contra Michineros pero vean, Kripin perdió perdió la última ¿de quién perdió? oh sí, de Mateo obviamente sí, de pelea de Mateo sí ah, pero mira mire qué pleito ¿cuál? Rudy contra Contanza qué pleito ah no, esos son socios vamos a ver no, pero aquí tiene una posición de peón al lado creo que está mejor el blanco ahí es el FILE C8 que está medio raro ahí eh uy, 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 uy se ve la presta del FILE criminal ¿cómo va a ser? no yo lo estoy mirando ahora mismo esto increíble que te digo y aunque no hubiera alfil en v2 si dama por d4 el flip por h7 me llevo la dama exacto exacto aunque no vieron alfil protegiéndolo en v2 a preperse pero no es 5 caballo c6 quizás vio eso quizás vio e5 e5 caballo f3 e4 y salvio calculó eso pero si e5 caballo c6 atacó la dama y recuperó el peón de cinco con contra la vaina se puede rendir ahí leandro contra alto el maestro eddie el maestro está también ahí arriba oigan pero salmado un pleitazo entre mateo yo sé qué pasó aquí exacto todos los jugadores de una época no 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 ya ya aquí aquí cayó un gancho no pero a que tú no sabes con quién sosa está embrujado no mató le hizo un pantalón a yo sé una pieza la posición interesantísimo no está bien porque es la jugada y que trae la pieza el viejo sosa y aquí le bombearon el f4 bueno no 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 claro yo no he dicho que no claro jamás no inclusive yo no tengo por qué jugar g4 aquí ahora mismo porque si tú hagas el 4 tú empiezas a darle idea luego en el futuro con su sueño incluso aquí también tenemos torre g1 caballo de 2 caballo de 2 torre g1 y se puede jugar así cuidado los rifos a Mateo se dice aquí que mató los rifos a Yuse vamos a ver qué ha pasado con Reynaldo y hay un pleito aquí torre g3 no sé por qué Reynaldo no jugó aquí el plancito ese estándar de a4 dama a5 torre fs8 y el programa de 8 no sé por qué no lo jugó pero de que está súper como la que está súper pues está muy interesante para yo aprender a ver cómo este h3 y eso yo le he visto pero bueno no aquello hay un pleitazo aunque también hay que mirar de vez en cuando también la de la otra pero aquello no y el está raro de Christopher y lo bueno lo bueno es que quizás lo quieras sacar de la botella y lo bueno es que él está usando poco tiempo está jugando muy rápido que en esta partida así rápido es un factor si lo es lo es claro claro pero aquí si aquí tiene su idea claro esta posición con por qué está sólido pero no está atacando nada si no está sólido pero ahí no 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 tiene un idea pero si h6 es 5 no usted lo dira Y es stripido yo he visto más o menos ideas sí yo tengo una idea ahí pero bueno El problema es que... H6 es mala porque si H6 es H5 Abriendo la casilla blanca No sirve eso Vamos a ver que están los demás El va embrujao, embrujao Juego G4 Aquí ya hay problema Dama de dos Déjeme ver El tuyo es el que no era ¿En la naranjo? No, no, no Yo digo la de Cristo, la estoy mirando Ese Dama de dos ahí Ya muy tarde yo creo para el negro Venía a buscar contrajuegos con esa jugada Dama de cuatro Dama HC, hay unos trucos El problema es que ese Dama Uy, uy, uy Uy, uy No, aquí hay Aquí hay algo terrible Dama H6, H5, F3 Rey F2, Dama de dos H1 Uy, uy, uy Una vaina profunda maestro No No Está duro López, está duro Está duro, está duro Ah, pero, pero, pero ve acá Dama de dos Espérese, espérese, espérese Dama de... Alfil de dos El dejó el peón de cuatro En el aire El dejó el peón de cuatro en el aire Déjame ver Alfil de dos, claro que sí Bueno, pero Dama de dos Él se lo estaba dando el peón desde antes Si caballo por E4 No, alfil por Yo, 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 yo Tomaría el alfil primero Ah, no, 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 Jeffrey Es que hay un problemita con el peón D7 Torre de uno Por ahí Mmm, sí, 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 sí Pero ahora Después del alfil de dos ¿Qué pasa si me tiro el peón? Sí, pero espérese Que si esto es R1 F5 Tranquilo El capturó con el peón Torre de cinco Ahora Reinaldo está abocando también el dableo No que vique Está abocando el dableo El hombre ahí Yo creo que la aguanta ahí Está jugando muy bien Está jugando muy bien el chamo ahí El chamo Parece que cogió los libros El chamo No, torre G5 Torre G8 Torre G7 Haz lo que tú quieras Tranquilo O si no, torre G8 Mejor todavía Torre G8 La torre de A Ya hizo lo que iba a ser Vamos para G8 Tranquilo O Para dejar más pesa que el tablero Torre G7 Porque tengo G7 Me como un E4 A mí me gusta la idea de El problema que el chamo de dos Torre G7 Tiene dos H Dama G6 Moletando No, por eso te digo que Esa torre de A G8 Con idea de que si come como Todo de ese tipo Con la torre Tiene unos jueguitos que hay Porque mira Ahora siempre hay un Dama G6 Por ahí Tiene que tener cuidado Porque se le comieron el peón Ahí a Christopher Y de verdad No, aquí ya me reagrupo Dame F7 A lo que tú quieras Dame F7 A lo que tú quieras, papi A lo que tú quieras Exactamente Dame F7 Y viene Torre G8 Dame F6 Es que guapo el chamo El chamo no cree en nadie Compadre Mejor todavía Dame F7 Porque defiende y también ataca Vengo para acá Torre G8 Dame H3 Dame H6 Dame H6 Dame H6 Torre G8 Si lo forza a jugar F3 Pues Pues tiene que Imagínate Ahí se vuelve un problema Si te forzan a jugar F3 El problema es que El blanco tiene ahora Rey F2 Torre H1 Tiene contrajuegos Pero que se defiende bien No Dame H5 Pero tiene que tener cuidado Siempre con el F4 Siempre un tema Tiene mucho cuidado aquel chavo Mucho cuidado Oiga hay uno Dame H5 Hay una idea de uno Dame H5 Dame H5 Ese Dame H5 es duro Oíste Dame H5 Alfil C4 Ah no tengo Alfil C4 No pero no importa Si no no yo sé que no importa Pero quizá para jugar Tengo H5 Estoy mejorando Y quizá caballo E2 Tengo Es posible No Acuérdate Acuérdate hermano también Que después podemos venir aquí un caballo E6 Para F4 Para D4 Esa botella Esa botella Lo echamos Es el botellero Yo bajo con el Jajaja Se la sabe hasta la 80 Dejame ver en que barajo con Sosa Aquí hay un playtazo también Vamos a ver No me sale Sosa No me sale Sosa Dejame entrar por aquí No me salió Dejame entrar por aquí Yo lo estoy Tan fajado Tan fajado A ver a Sosa Aquí Ah Hasta lo voy a ver del lado de Sosa Alfil Aquí Yo también lo tengo del lado de Sosa Está difícil aquí Aquí Si ya Ve para allá 2, 4, 6 2, 4, 6 Se está perdiendo un peón aquí El blanco está perdiendo un peón Ah Caballo por E5 Ahora maestro Mira aquí hay algo interesantísimo D por E5 Interesante maestro D por E5 Sacrificando a la dama por Eh Alfil Muy interesante Si Muy interesante Uy No me haga eso compadre Alfil Porque vaya por Y tengo que vaya por F6 Concho No me haga eso Sosa Porque ya Para yo caer en una posición pasiva Y que me aprieten hasta el final Vamos a buscar contrajuego Porque ahora el peón de Bakae No Y el tiempo es verdad Es un factor cuando el jugador se te tiene que defender El peón de B2 Ya lo van a apretar feo Ya el peón de B2 no sirve No tiene nada Muy interesante Aquí era muy Ya lo peón de por E5 Y brillante compadre Como dice Domínguez Todas las cosas son brillantes Jajaja Yo les juego aquí Brillantes Todas brillantes El me jugó aquí Después yo le jugó aquí Brillantes Jahjaja Si pasa un plátano, si pasa un plátano, mi... Óyeme, si Domingo es uno de los jugadores que más le ha ganado a grandes maestros, juega con una tenacidad, una cosa increíble. No, el hombre tiene mantequilla, él como que suelta mantequilla a él, para revoltearse. Óyeme, pero aquí hay un pleito entre Niki y Fauto, con tú en el aire. ¿Quién es Niki? Aquí está Niki y Fauto, sí. Aquí está la posición, vamos a poner la posición de Rinaldo, que hay no fue con artificiales. Ahora mismo esa es la partida que va a definir el primer lugar. Vamos a enfocarnos en esa. Ahí, aquí hay... Caballo por F4, como dice Domingo es brillante. Obviamente, si peón por Torre H1. Obviamente, si peón por... No, si peón por Dama D8. No, maestro, aquí en la jugada 34, en vez de Dama B6, si peón por D4 el caballo, Torre H1 y ganó para la Dama. El problema es que aquí está todo en el aire. Aquí como que se le fue algo a reinarlo. Oy, oy, oy. Se le fue algo aquí al chamo, compadre. Es más de G8 que le van a dar. Se apresuró. El le vio, no. Incluso, incluso, el periós aquí algo. No debió nada, Dama B6. Estoy tratando de calcular y ve, y coño, ¿qué te digo? Ya yo no sé ni qué decir. Es que le voy a jugar de 5. Pero que como quiera que da mal. En vez de hack de 5. Ah, mira, esa jugada parece, déjame ver, si Dama D8. Ahora, el rey G7, Dama por E7. Ahora, maestro, mire. El chamo está viendo. Hack. El chamo está viendo, maestro. El chamo está viendo porque torre G6. El don Jada brillante también. Torre G6. El rey G6 va a H6. Pero entonces, después estoy calculando si dame F8, hack. Tiene que jugar torre G7 única. Porque sí, creo que si juegas rey G5. Ah, no, no, tiene la única. Es mate, es mate. No, es rey G5, me voy. Si alfil F7 es mate. Es mate, como quieras, exacto, sí. Tiene que jugar obligado, no sé. Ahora yo me voy a jugar con el rey G6. Tranquilo. Bueno. Todo en el aire, me sigue. Todo en el aire, compadre. No me entero de nada, como dice el hijo Pepe. No me entero, compadre, de nada. Aquí hay que, aquí hay que, aquí hay que, tengo que prender aquí, eh, el comodo, el comodo y, 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 para poder, para poder, porque, eh, ¿se acuerda de el crafty? No me entero, ¿pero qué es lo que es? El crafty, compadre. Así no hay más jugador, ¿verdad? G4 única, ¿no? Oh, torre de dos, caballo, pol, dame tres, hacke. Dame F8, porque dame F8, fuerza al negro. A jugar de manera decisiva, porque sí. Bueno, también. Oh, sí, pero dame F8 es interesante, exacto, para forzar los jugadores de H5 y G4. Exactamente. Sí, pero jugaba a torre G7. No, pero aquí, aquí está todo en el aire, maestro, perfe. Caballo G3. Sí, caballo G3. Dame F2, dame F2, dame F2, dame F3, y después, ¿qué? Dame F2, ahora P3. Uf. Dame F4. Uf. Uf. Este chavo está agresivo, compadre. Uf, estos tigres están fuera de ley. Si rey G2, torre por G4. Si rey G2, torre por G4, maestro. ¿Y usted qué sabe? Uf. Uf. Sí, porque la dama está haciendo un... Te puedo jugar torre por... Si dame F8, yo juego torre G7, y la dama de H4 defiende el peón de F6. Y sigue clavado. Tranqui. Esta gente... ¿Qué hay que jugar aquí? Me voy. Y... Uf. Uf. Están tan duro. Muy interesante. ¿Qué hay una jugada aquí? Dame F8, torre G7, y caballo E2. Dame F8, caballo E2. No, maestro, espérese. Dame F8, sí, torre G7, y caballo E3. No, maestro, tengo quinto C, ahora tengo caballo E4. Rey E3. Dame F2, rey E3 se va, diablo. Se va. Se va. Sí que... Estos tipos tienen un nivel... Caballo F5. Está, habla, mira. Va a buscar la... No hay nada. Caballo E1. Rey G, dama por G4. Caballo E1, y E2. Caballo E1, y E3. Uf. Estos tipos tienen un nivel agresivo. Alfil por F3. No, 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 no. No sirve, no sirve. Espérese. Ah... Ay, mi madre. Dama C5. Estos tipos tienen... No está, está veneno, no está para caliaco. Caballo E3, rey G2, tres por G4. Vamos por su 4, Jaime. Ay, 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 ay. Ay. Esto es lo que la mía, a un tema de Rika Arena. Ay, 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 ay. Bueno, que me suelte Gorila, ¿no? Bueno, espérese, no es tan sencillo, porque aquí tiene el negro, aquí tiene el maestro Caballo E4, pero en el blanco. Caballo E4, no es tan sencillo, espérese. Bueno, pero yo puedo... Torre por G4. Torre por G4. ¿Qué pasa si yo me como esa vaina? Que es lo primero que yo... Porque comer es primero, dijo Leonel Fernández. Torre por G4. Un presidente de la República Dominicana. Torre por G4, maestro. Y si yo me como esa vaina... Torre por G4. Háblame, pero vique, ayúdame. Yo no estoy viendo nada. No me enterro de copa de R de nada. Si peón por caballo G3, torre por D6, tengo caballo 4. Digo, perdón, dama por D6. Ah, y nos damos finalito. Ligeramente mejor para el negro. Papá Paul. No, es peón por G4, no pasa nada. Caballo G4. Caballo. No, 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 no sirve, perdón. ¿Y qué fue lo que el vio? No, no entiendo yo me la comité hago la más pobreza en la próxima. ¿Y qué fue lo que el vio? Oh, quizá... Caballo G4 ahora. Ah, le va a dar a mate. Caballo F4, le va a dar a mate. Le va a dar a mate con caballo F4. ¿Qué hay aquí? No sé, de verdad que ya no sé ni qué. Aquí. Dame 7 Reigen. Opa arriba, tabla. Él le dio a jugar, el le dio a jugar, caballo G3. Con caballo F4, si ahora, el caballo no sale ahora. El caballo G4. Corre aquí. Esto voy a decir mi opinión, mano. Estos tigres, hermano, están duros, de verdad. Yo estoy que no veo nada, compadre. Es que no veo nada. No veo nada. Estos tigres son dos máquinas, hermano. Estos tigres están... No veo nada. Aquí perdió ya. Uf. No veo nada, compadre. No me entero de nada. No, y caballo F2 también era durísimo, ¿no? No veo yo. No me entero de nada ahí. Uf. No, aquí la cosa ya se complica. No, aquí creo que... Pero aquí... Ya pasó ahí. Ahí está muy interesante. Yo creo que ahí... No, yo no sé. Ahí está. No, porque yo no lo veo. Yo no lo veo. No, yo hasta lo voy a aprender. Esta la voy a analizar yo, Javier, porque... Caballo. Dama G5. Aquí... Tú tigres también. Dice que ligeramente mejor para el negro. Pero ligeramente mejor, compadre. No te he ganado. Es menos 6. Menos 0.6. No, no, pero ahí. Menos 0.6. O sea, yo... Esto me habla. Esto era... Esta partida fue... Como si estuvieran jugando el Lilo versus el... No, aquí está ligeramente mejor el blanco. Esta partida no es suerte del diablo. No, no, no. Tú estás tan duro, loco. Tú estás tan... Compadre, ahí está el Gumban, todo el área. Dice Gumban, yo tenía que salir mate ahí. Lo que estaba todo el área ahí. Sí, sí, sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo hasta lo voy a... Se acabó el torneo, ¿verdad que sí? Finishing. ¿Eh? Déjenme... Aquí queda maquinero contra Krippin. Krippin aquí tiene ventaja, dos peones, debe de ganar, aunque en muchas posiciones. Eso es tabla. En muchas posiciones... Déjame ver, Krippin. Vamos a Krippin. En muchas posiciones, maestro, eso es tabla. Diablo, se la va a hacer. Se la va a hacer, maestro, se la va a hacer. Se la va a hacer, la tabla, parece. Sí, 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 sí. Eh... Es muchas posiciones, esa tabla. Rey G5, todo Rey G7, hack. ¿Rey F3, no? Tranquilo. Claro. Ahora, Marta, no vamos a ver, PS. Rey, Rey aquí. No, no, sí, 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 établa, établa. Eh... No, no, creo que no. Rey H3, Torreport, 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 F4. Sí, établa, établa. Se la va a hacer Torreport. El Rey queda... Que era preso. Sí, claro. De la cárcel de... Tus besos. de tu forma de hacer tablitas el tigre no va para atrás no hay tabla para ganar ahí va a tener que ser una leyenda mueve la torre y deja el rey atrapado mueve la torre hasta mañana torre F3 él le quiere tumbar la aguja con 3 segundos de incremento es asesino si con 3 segundos de incremento no quiere saber quien es el mechino para reportarlo por sacrero hay que reportar a reportar los liches por sacrero ese bandido si es uno de los suscriptores que me cuse pero tengo que decírselo no porque coño es vergüenza culapio que no se coló culapio compadre en segundo lugar vamos a ver entonces déjame ver maestro yo quiero analizar maestro retirado en segundo lugar retirado y nada más perdió una partida por cierto que la perdió contra de maquineros vamos a ver que dice la maquina de maquineros porque eso fue una partida muy interesante ver los los sentí peor y la vaina si 21 sentí peor el tiempo jugó duro 3 y nada más un mistake 21 sentí peor jugó bien muy bien jugó el hombre y el mistake el mistake de el que jugó de reinaldo si vamos a ver un buen análisis esta partida porque ahí hubo tú me entiendes no pero mire aquí déjeme ver aquí cometió un error aquí cometió un error el maquineros cometió un error fue en la jugada cuarenta no ¿cuál fue? oh en la jugada 26 maquineros cometió un error que fue dama B5 pero hasta ahí jugó y tuvo un sentí peor compadre de 21 si dame que me tengo una llamada ahora aló 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 pero muy interesante señores ahora las 6.36 ¿tú? déjeme ver ey pero vienen a Sosa señores que lo que dejando que lo que óyeme dejate ir jugate muy bien jugate muy bien ¿y de quién perdió Araujo al final? pero Araujo ¿cómo tú perdiste esa partida criminal? no pero no pero Araujo cuando yo averigo Araujo ¿dónde tú vive Araujo? voy a ir a Santo Domingo y te voy a caer a Pedra voy a hablar con Pinada voy a hablar con Pinada Araujo tienes que dejar un chingel blitz aquí te dejaste engañar tienes que dejar un chingel blitz Araujo y el bugle te está dejando te está dejando ganar de manera muy tú estabas bien tú estabas ganado ganado y te dejaste te dejaste amarrar en esa posición ahí tú estabas bien estaba muy bien estaba excelente ahí tú no loco si especialmente en la partida con Creepin mi hermano mi hermano tú yo reconozco que tú Araujo tú eres más fuerte que yo y tú eres maestro internacional pero mi hermano tú ves mucho los directos míos llevando los consejos compadre ¿cómo tú pierdes esa partida con Creepin abusador si tú te vas ganando mi hermano cambia todo no te puede inventar no yo te lo digo a él Araujo está ganando contra Creepin y se puede inventar se puede dedicar a querer brillantear y vaina está bueno que te pase tienes que soltar un chingel blitz compadre un hombre ganado en la jugada déjame ver qué fue ganado con Creepin caballo 5 brillante mira ahí ahí qué dice la máquina después del fil de 4 al fil por el de 4 cuánto le da la máquina a este hombre le da cuánto cuánto que le da yo ni sé déjame ver que no se ve bien le da menos 3.5 punto 1 después de ahí te pueden inventar que le doy a llantiar entonces el hombre te diablió el hombre te diablió no hey 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 qué pasó que pasó dije que Araujo dejó YouTube abierto para fijar así pero dice el maestro que quiere que analicemos la partida de la última esa línea es muy interesante los dos bueno ya la analizaron aquí tiene este hombre un centípeón de 17 jugó durísimo bueno los dos jugaron bien un centípeón de 34 los dos jugaron muy bien pero Araujo voy a hablar con final ahora vas a que dale ahora vas a que buscara un machete un machete dale dos planazos no pero oxidado un machete oxidado y dale dos planazos porque hombre hombre dios tú estás ganando liquida 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 mira la última partida tuvo 17 centípeón los jugó duro jugó duro jugó muy duro todo en el área yo creo que estaba mucho más duro en algún momento tuvo que estar mejor Durán Reynaldo tuvo que estar mejor en algún momento en algún momento estaba mejor pero alfil de 2 no fue tan buena dice la máquina pero a 4 tampoco se me voy H5 no así que más o menos H3 yo había visto es que jugada es que jugada porque aquí tenemos algo más en el chat es que jugada que tú dices que tiene que alfil por D7 no tú jugaste bien pero lo dejaste ahí es que estás jugando demasiado blitz loco demasiado blitz demasiado bullet tú lo tenías pero lo dejaste ahí me estás llamando por 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 espérate déjame ver no no es que es que tíreme por sigo en vivo sigo en vivo ¿quién es? ok 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 tíreme mándeme por por whatsapp su email mándeme su email para llamarlo el doctor su email por por whatsapp para regalo a la llamada yo lo llame para atrás que me tiene su email para regalo Skype no yo creo que si si harás jugado me echará con su 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 lo lleva fácil mejor que no juegue arajo está jugando malísimo no 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 así no arajo hay que dos pedradas dos palos dos palos eh déjame ver déjame agregar a la llamada al maestro al doctor eh al doctor no pero esta pelea fue óyame eh es que es que también renaldo es un botellero pero guamán también es un botellero doctor coja la que estoy llamándolo son dos botellas ah si estamos llamándolo que no llore renaldo que no llore ee 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 Cójala doctor que estoy llamándolo. Déjenme ver, déjenme ver. Señores, estas gentes son duros y no tienen, no tienen buen internet, ¿será? Pues sí, no, exactamente Grumman. Grumman le pidió tabla a él temprano. Le dio fulano, vamos a esa tabla. Temprano. Oye, pero Arajo, tienes que estudiar menos, tienes que estudiar menos a Alekin y tienes que estudiar más a Capablanca, compadre. Tú quieres brillantear demasiado, quieres brillantear demasiado, criminal. Si tú tienes ventaja, loco, cambia todo, llévate de mí, llévate de mí, llévate de mí, llévate de mí. Tú tienes ventaja, estás mejor, con Creepin, oye, con Creepin eso era algo terrible. Con Creepin, eh... Eh, tú estabas... No, porque con Creepin era fácil, al fil por el de cuatro. Pero te dejaste meter ese cinco, loco, te dejaste meter ese cinco, ¿y después qué él te metió ese cinco? Tú estabas feo. Tú estabas feo, feo, feo. Eh... Señores, no sé si se quieren meterte a esta gente al live. Eh... Ay, 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 jajajajajaja. Sí. Sí. Ay, 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 ay. Déjenme ver qué dice el suburbí. No, fue una partida muy interesante. Yo calculé mal. Yo calculé mal, realmente. Yo pensé... Perdón, yo pensé... Que la... El torneo se iba a acabar... A las cinco y media. A las cinco y media. Y... Eh... 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 No, no, el doctor que tenga la llamada, para que ustedes vayan comentando, en lo que yo... Porque yo tengo que ver con un hombre como de diez minutos. Yo puedo volver, pero tengo que ver con un hombre como de diez minutos. ¿Qué lo que van a hacer ahora? No sé, porque yo invité a... No, ya... A comentar un par de la partida y un par de cosas, pero... No sé si él se quiere unir a la llamada. Eh... Lo metí... Lo llamé... Coja el Skype, doctor. Lo llamé por Skype, pero no... Incluso está ahí la llamada. Cójalo. ¿Qué es el doctor Marte? Sí, yo lo llamé. Déjame agregarlo. Agregar... Al doctor Marte. Témenlo ahí. Pero ¿cuál de lo de lo ve? Doctor Marte. Es el mismo, eh, compadre. Le voy a agregar. Cójalo. Lo estoy agregando. La primera que entra, ¿sabes? Lo estoy agregando. Eh... Parece que él tiene varias, varias cuentas. Oh, no tiene el Skype activo, eh. Ok. Oh. Sí. Eh... Eh... No, 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 está bien. Será... Será en otra ocasión. Ah, bien. Ah. Señores, muy buen torneo. El maestro, eh... Culapio. Gran maestro, Mateo, demostró que le queda algo, le queda algo. El viejito, eh... Perdió una. Y no estoy, no estoy muy, no estoy muy convencido de cómo la perdió. Realmente. 21 centípeones. El hombre la vio toda. La vio toda. Eh... Pero... Vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Usted me entiende? Entonces, ya queda Astro. Porque todo... ¿Usted me entiende? Nos merecemos el beneficio. Y nada, señores. Será hasta el próximo directo. Eh, maestro. Díganle... Díganle algo a la gente. Una palabra de... De pedido. No, 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 eh... El torneo estuvo muy bueno, eh... Ojalá se puedan hacer torneos así... A veces los domingos. Es muy bueno que se mantengan. Un poco más temprano. Porque... Si el tiempo... Quizá tienen que bajar unas rondas por lo menos. No, es que... Yo creo que el sistema suizo lo hace así, automático, yo creo. Mientras más gente entra más rondas hace. Yo creo que... Yo creo que entonces había 56 gente. Entonces yo creo que por eso fue popular. Entonces quizá tienen que hacer los 5 con 3. Si, ¿no? 5 más 3 o si quieren pensar para los viejitos, 5 más 5 quizá. Puede ser. 5 más 5. Si no quieren caer en apuro de tiempo... Sí, que son 5 segundos. Son 5 segundos por jugada. 5 más 5. 5 más 5. No caer en apuro de tiempo. Claro. Algo así, porque a 10 con 3... Se está atendiendo mucho. Y son muchas rondas. Pero la iniciativa está excelente y... Y nada. Se juega... Ahora déjeme decirle cómo se demostró hoy. Se juega un ajed de más calidad también. Que también... Si se dispone el tiempo, quizá domingo en la mañana sea un buen día para eso. Domingo en la mañana lo podemos hacer de 8 a 12. Es lo que yo siempre... Domingo en la mañana de 8 a 12. Por eso. Que lo hagamos los domingos. Los domingos en la mañana casi todo el mundo se levanta. Después de las 11 de la mañana a las 12. Que usted sale con la familia y eso. Exactamente. A las 8 de la mañana. Perfecto. Podemos hacerlo otra vez. Incluso podemos... Vamos a buscar la manera. Porque 10 más 3 se juega ajedrez de verdad. Esta gente va a dar un ajedrez fino hoy. Araujo juega muy bien, pero dejó ir la gente. Araujo juega bien. Dice Guzmán que ponga los estipeones de él y de... Y de Araujo. Déjame responderle este mensaje. Para poner los estipeones de Araujo y de Guzmán. Yo creo que Guzmán jugó mejor. Porque mantuvo mala ventaja. Pero Araujo jugó muy bien. Ese caballo de 5 fue brillante contra Krippin. Pero lo dejó ir. Araujo. Lo dejó ir de una manera... Hay que darle dos puñones con un puñal oxidado. Dos puñones que darle Araujo por eso. Ese abusador. Varias veces. Tenía una posición estáticamente muy estable y mucho mejor. No, caballo de 5 fue brillante. Brillante. Claro. El otro se quiere agregar. Déjame ver. No, Araujo sabe que eso es relajando. Que no se lo coja en serio. Dice... La práctica constructiva que tiene que... Tenía que ver. Y él sabe que... Lo primero que tiene que aprender de esa partida era que tenía que jugar sencillo. En la posición superior. Y es lo que se le estaba diciendo. Uno relajando. Y que él tenía una manera de llevar la posición de manera fácil. O sea, simplificar la pieza y eso. Araujo, no es por mal... Por eso es que... Loco. Buscando con una de dos puñones. Araujo, no es por mal, compadre. Déjame analizar esta... ¿Dónde que sale de esta vaina? Que ni me acuerdo. ¿Dónde que se pone? El Computer Analysis. Vamos a analizar esta con Crispin. ¿Dónde está Josué? No, sí, se fue. ¡Oyeme! Mándame, Araujo, un clip de esta partida. Que no se lo cojas así. Que esto es para echar para adelante. Que no se lo cojas personal. Ahora mismo... Ahora mismo... Bueno, entre los jóvenes, él... El presidente, el chino y Guzmán... Son gente que tiene su futuro en el ajedrez. ¿Ustedes jugaron? No me fijé si jugaron. Déjame agregar otra vez. Señores, a mí me van a matar. Yo cuando añada el doctor... Me voy a hacerle un momentico. Porque tengo que... Tengo que ligar la vaina. La cena. No, doctor. Con el... Con el Imbl, doctor. Déjame ver, déjame ver. Espera, porque él dice que ya lo... Con el Imbl, mi hermano. Déjame ver si con el teléfono... Se puede agregar. Con el número de teléfono. Aquí, tranquilo. No, doctor. Por aquí no... Ay, ay, ay. Por su e-mail. O llámame usted. Es que el doctor es bueno. Es su profesión. Pero a nivel de tener la oija como que está con chingatras. Déjame. Doctor. Déjame escribirle que me agregue. Eh, llámame por ahí. Por el video. A ver cómo lo agrego. ¿Qué es lo que dice el síndico? ¿Qué es lo que dice el síndico? ¿Qué llegó? ¿Cacao? Eh, el síndico, el síndico. Déjame ver. Esta partida tiene centipeones de Kripín. Kripín tuvo 62. Está comiendo un dulce muy bueno. Vamos de ahí. Arajo tuvo 95. Sí, jugó. Pero comenzó muy bien. O sea, este caballo de 5, señores, fue una jugada brillante. Brillante caballo de 5 ahí. Eh, pero déjame ver la partida de... Con chingatras de brocha. Esa jugada. No, no, ahora... Ay, 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 ay. Parece que él... Óyeme, ahora, Arajo, pues te sale la cuenta. Sí es verdad que voy a bajar para allá, dos planazos. Está con su relajo ahí. Hicieron tabla. Bueno, pero vamos a poner también el peor torneo... Vamos a poner uno de los peores torneos que él ha tenido en los últimos tiempos. Pero Contrito hizo 6 puntos y quedó en sexto lugar. ¿Tú me entiendes? En primera vez quedó un empate con mucho, pero... Sí, esa partida con Dalby quizás lo... Doctor, llámame, llámame... Ay, 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 ay. Ahora... Madre, te parece que la gente no lo ve. Doctor. ¿Se ve? No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Sí, sí, claro. Pero ponga el video que no lo veo, que no lo veo a ustedes. Eh... ¿Cómo? Yo no salgo ahí. Ah... Porque... Por alguna razón... La llamada se puso... Y ahora... Déjame beberse, espera. Ah... Mira, a ver ahí. Porque tengo que agregarlo... A los dos. Mira, a ver ahí. Déjame ver... Déjame ver... Déjame ver... Déjame ver... El odor, el odor... Sí... ¿Qué es lo que pasa? Que tengo... ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? Está lenta mi conexión, eh? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que sí, esa parte de... No sé, pero yo te estoy viendo bien, no te estoy... Yo sé que ustedes no lo veo ahora. Sí, yo lo estoy viendo más o menos bien, doctor. Yo sé que ustedes no lo veo ahora. Bueno... Déjame ver, espérese. Lo que pasa es que... Tengo una... Se me está como... Como tiene un delay el... 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 El asunto, no estoy... Es verdad, mira... Yo sé que yo... La imagen mía... Doctor... Sí, pero... Tienes que poner... Tienes que poner, señores... El... El... ¿Cómo se llama? El... El... Ok, aquí... Lo que tú estás diciendo... Cuando habla uno, se pone uno. Cuando habla otro, se pone otro. Señores, vayan hablando ahí... En lo que yo subo y abajo. Eh... Déjame ver... Los estipeones de... De... De la partida de Araujo contra... Sí, pero todavía no veo la imagen del doctor yo. Nada más me veo yo. No, pero él sale. No sé. No sé. Yo sé tengo raro. Oh... No, pero... No, pero... Esta partida... Eh... De Araujo contra Guzmán... Está muy interesante. Hicieron tabla. Eh... Doctor, no se ve... Ay, 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 ay. Espera, déjeme ver, déjeme ver. Pero tú lo escuchas en... En la transmisión. Eh... La gente lo escucha. La gente lo escucha. La gente lo escucha. Sí. La gente lo escucha y también lo ve. Doctor, doctor, diga algo a ver. No, pues yo no lo estoy viendo, doctor. Cuidado si soy yo. Doctor, ya lo ve. Doctor. No, sí, sí, aquí... No, cómala, pero... Cómala, espérese, espérese. Aquí estos tigres... Si soy yo. Eh... Jugaron una partida muy interesante. Eh... Tuvieron unos setipeones. De... Araujo tuvo uno de 12. Y Guzmán tuvo uno de 15. ¿Tú quieres que lo hagamos, Jeffrey, a través de Zoom mejor? Eh... Bueno, que si... Quizás cierren y yo voy a llamar primero a los dos y después los voy a agregar otra vez a usted. Está bien, porque si... Lo podíamos hacer por Zoom y en Zoom uno hace... Es que en Zoom tengo que cambiar más cosas. Ok, a ver. Esto dura más. Pero... Me traigo otra vez. Voy a... Llámame a mí y llámame a los dos. A ver... Señores, estos señores en vivo, señores. Estos señores en vivo... Déjenme agregar... Agregar otra vez a la gente. No, pero... Hay que jugar así. Hay que jugar así. Porque... Así se juega... Se juega más... Más... Eh... ¿Cómo se llama? Doctor, tireme por video. Eh... Por video. Pa' después agregar Super B. Pa' después agregar Super B. La partida entre Araujo y Guzmán. Déjenme ir subiendo... Chequeando... En lo que... Ellos van jugando. ¡Ah! Pero... Esa la vimos... Eh... Guzmán... Si... La que hicieron tabla. La H3... Fue muy brillante. B3... Tranquilo. Qd5... Qd5... Esa fue la que vimos. Eh... Tranquilo. Entonces... Ahí... Ahí se ve. Déjenme ver si se ve. Ahí lo veo. Entonces... Ahora... Agrega Super B. Tres... 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 Pero... Me tiene que poner pausa. Me tiene que poner pausa, doctor. Digo... Emute, perdón. Emute... En el canal. No... ¿Qué pa...? ¡Ay no, compadre! Eh... Eh... Esa no era la que tu quería ver. Eh... Guzmán... Sí, sí, fue que me olvidé, pero yo pensaba que había hecho un error, aquí, torre C1, era la mejor, para mí eso fue un error ahí, ahí se ve, déjala ahí, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, compadre, déjeme ver, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Tú sabes que hay un delay, lo que pasa es que se está viendo, se está escuchando lo del canal también, entonces ahora creo que lo va a poder agregar los dos, que serán los dos. Déjame ver si yo lo puedo hacer aquí en la computadora. Ahí tú está más bien, Michelle, fue que la torre de allá, no, ahí está bien, pero, ¡súbelo ahí! Se expresó, doctor, ¿ya entró? Súbelo ahí, pero, ¿entra con el video? Ok, yo pensé que yo le había quitado. No, vale, ¿entra con el video? ¿cuándo se ve? No, yo lo quité sin darme cuenta. Ahí se le aceleró los dos. Ok, perfecto. Pero, ¿usted va a estar en el teléfono o en la computadora? El Skype. Yo leí en el teléfono, pero voy a ver si lo puedo pasar a la computadora. Ahí está bien, ahí está bien, ¿súbelo ahí? ¿Tú estás en el teléfono o en la computadora? No, en la computadora. Ah, no, porque se ve de al lado y se ve un chiquito, pero está bien. Pues sí, señores, esto no es muy interesante, tenemos que hacerlo más, tenemos que hacerlo más. Más menudo. Y más entero. La partida de Araujo contra Guzmán, tuvieron los dos, si te ponen muy bajito, 12 y 15. Todas las veces uno aquí me pareció un error, pero aparentemente no. Déjame ver cómo yo lo hago, porque mira, yo quiero poner la computadora. Yo lo que voy a hacer. Yo voy a ir por la computadora y la pantalla gigante allá en el televisor para yo tomar cómodo. No, es que hay un delay. Hay un delay, mano. Entonces, no... Lo que podemos hacer es ver la misma partida. Sí, aquí juega muy bien. Pero, nada, señores, vayan comentando ahí lo que yo subo y bajo. Sí, pero yo no puedo mover la partida. Yo no voy a poder mover el... ¿Me entiendes? Exacto, no voy a poder mover el mago. ¿Qué partida ustedes quieren poner? Porque ustedes, si hacemos un estudio con la partida, ¿ustedes la pueden mover? ¿Qué partida ustedes querían chequear? Podemos hacer un estudio. Bueno, la más interesante fue la última. Yo lo que voy a hacer con la última... Yo de la última voy a hacer un estudio. A ver si me acuerdo. Un estudio. Hola, voy a bajar pillen. Déjame bajar pillen. Bajar pillen. Yo qué pienso. Déjenme ver aquí. No, papá. Si tú quieres, ahorita, el que quiera ver las partidas, nosotros podemos juntarnos ahorita y analizar la partida si quiere la gente matarle. ¿También? Ajá. Lo hacemos en unos minutos, haciendo entonces posición ahí. A las siete y media, todo el que quiera... No, ahorita no. Tienes que matarle, compadre. Tienes que matarle, espérense. Ah, ok. Bueno, pues... Lo podemos hacer, señores, a las nueve. Si la gente está interesada, podemos volver y retomar a las nueve. Porque mucha gente quiere ver. Hay partidas muy interesantes ahí. Y podemos traer más gente también. Ahí sí lo podemos hacer por Zoom, maestro. Ah, ok. Ahí podemos hacer un Zoom y podemos hacer algo más chévere. Claro. Vamos a hacerlo ahorita, ahorita, a las nueve. Ok, ok. Coman, ahorita para que tú entres, a las nueve. Porque, sinceramente, ahora mismo está un poco difícil. Porque tenemos que hacer para las cosas. Hay que ir a buscar cena, hay que comer. Pero está un poco complicado. Pero, señores, vamos a dejarlo aquí por ahora. Y a las nueve, vamos a volver. Que ustedes creen, doctor Luis. Sí, no, yo estoy para eso, está bien. Está bien. Vamos a volver. Nosotros los llamó ahora, doctor. Vamos, señores, a dejarlo aquí. Señores, gracias por el apoyo. EI, denle like a la vaina. Y también suscríbanse al canal. Señores, nos veremos ahorita, a las nueve. Otra vez por aquí, a analizar, a un par de cositas. Y nada, señores, se les quiere. Nos vemos en breve. Déjenme dejarlo hasta aquí. Déjenme ver Oh, no, no, perdón, 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 aquí no Tengo